Ya tenemos un comentario Ya tenemos un comentario de Club Boca Juniors ¿Le van a dar en su madre a Far From Home? Obviamente A mí sí me gusta Far From Home Bueno, bueno, bueno No nos adelantemos Oye, pero ¿Ya me enviaste el link? Ya te lo envié por el WhatsApp Ah, ya me llegó Para ponerlo ahí en Twitter Y ya empezar Pues si quieren mientras lo voy poniendo Pues vaya, si quieres, voy presentando tú ¿Yo quieres que presente? Sí, sí, dale Sí, 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 dale, vos sos el líder Ok, vos sos el maestro El maestro Buenas noches, buenas noches a todos Hoy en el octavo Boroshakas Vamos a terminar de ver lo del MCU Las películas que nos faltaron Que fueron Infinity War Endgame y lo demás Con ustedes El argentino Pechugón Felo Pues sí, sí, sí Pechugón en la miniatura Es que la gaborra es así Es que la gaborra es así ¿O no? Súper Pechugón Y luego tenemos El mapachón Con el guantelete del infinito Está yendo a sus El tanos A sus tanos A sus tanos Y sus elfas La del Animaniacs ¿Y cuál es la otra? La Ibuki Es Ibuki, sí La Ibuki La de las piernas locas Del Ibuki Y aquí yo Ed El Edson El dinosaurio con pulgares El pinche pulgar En el cuello El Magus Que es el malo La versión ¿Qué dijiste? La versión maligna Del Adam Warlock Sí, o sea El Magus Es la sombra De Adam Warlock Y es como el visión principal En Infinity War El cómic Así que Ok, ok El Magus Y el rano Ya saben que llega el rat Si el rano Es el registro Así que no sale Sí, no sale como en Como en WandaVision O sea, va a salir Quizás Algún ahí Alta referencia Alta referencia Meta referencia Meta referencia Pues chavos Morros Nos quedamos la otra vez Exactamente Nos quedamos en cuál Nos quedamos Mira, así que En Infinity War Nada más que Dijo Ranito Que en lo que llegáramos Hablábamos En lo que llegaba Ese güey Habláramos de Shabalan Pero Yo ahorita Solo me acuerdo De Star Leader Y de este Yo también le dije Hace rato Este Sexto sentido, ¿no? El sexto sentido A ver, a ver A ver, ponme el contexto De Nike Shabalan De Nike Shabalan Este Sí Dejo Ranito De Nike Shabalan Te lo voy a leer Te lo voy a leer ¿Qué pasó? Nada Sí Me dice Ranito Que en lo que llega Dijo En lo que llego Hablan de Nike Shabalan Que yo le dije Que igual te hace Sexto sentido Como Stuart Leeds Que son las únicas dos Que yo me acuerdo Que escribió No sé La neta No sé si dirigió Sexto sentido Pero sé que sí Sexto sentido La dirigió El sexto sentido Está bien vergas Eso sí Buenas noches Buenas Olas a todos Este Sí, pero no No me acuerdo Qué más ha hecho El pendijo Pero me hizo las tres La trilogía de Glass Ah, pero ese es el Leed y Glass Que las son una chulada De hecho, yo no las había visto Hasta hace como un año La del ¿Cómo se llama? La primera Es la del La de ¿Cómo se llama? La del profesor Javier Loco Con personalidades múltiples No, no, no Esa es la primera Esa es la segunda Fragmentado Esa es fragmentado ¿Y la primera cómo es? El protegido La primera es El protegido El protegido Sí, ahí está Con Bruce Willis Y el Samuel L. Jackson Sí, sí, sí El que cuando los toca Puede saber Qué hicieron en el pasado El pinche vato No, 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 no Esa es otra cosa El protegido Es donde Bruce Willis Sí, pero los toca también El guardia de seguridad Se da cuenta ¿No te acuerdas? Ah, sí Tienes razón Qué boludo Me había olvidado de eso Cuando los toca Pregunta Santiago Gómez Que si llaman No era el de la isla Donde todos se hacen viejos Ah, la de viejo Bueno, acaba de salir Esa pinche película No, sí, es el mismo, ¿no? Llaman el de la isla Donde todos se hacen viejos Es nueva esa película Esa película es nueva Cada media hora pasa Es como si fuera un año Entonces Ah No me acuerdo muy bien Si quieren Llaman viejos También es el de De la película De las plantas Que matan a la gente Porque La gente es así idiota Las plantas que matan a la gente Aguanta, aguanta Es como se llama esa mierda En inglés es The Happening Y en inglés Y en español era Creo que El fin de los tiempos El fin de los tiempos No, esa sí no la vi Esa es la que está El Mark Wahlberg Actuando como el orto Y con la Zoe de Channel también Ajá Y que Ah Soy de Soy de Ahora sí estamos hablando Ah La La pinche morra La Sommer La Sommer La maldita Sommer No, que malditas El vato está bien puñeta La verdad Sí, la verdad El vato está bien puñeta Es el pendejo Además Me caga Me caga que dicen Es que pinche Sommer La pinche Sommer En principio le dijo Vato, no te enamores Y ahí va el pendejo Con todo Metiendo toda la pata Ajá Ah, cáguense Esa película apesta Pendejo Pero soy de Channel, ¿no? Exactamente Eso es lo importante Miren, miren Yo les diría eso Porque sí se facilita La tipa Pero tengo un amigo Que fue tan obsesionado Con esta tipa Que me sacó el gusto Ah, pues sí Se puso un bien Mira, lo comprendo Lo comprendo Lo comprendo Para los que van llegando Les decimos que estamos Haciendo un poquito de tiempo Para en lo que llegue el rano Estamos hablando ¿Qué era, Jaro? De películas en general Pero del Del mismo Del que escribió El de Protegido Y el fragmentado Y eso, ¿no? De Shyamaran, sí Pero A ver que otra de Shyamaran hay La de La adaptación live action De La de Shenda de Aang Que a todos lo odio Es cierto Esa yo no la he visto No he visto de Aster Bender Pero aparte Estuvo la bronca Que 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 se chingaron el nombre De Avatar Antes por la película De Avatar Pero porque ya estaba Sí, por eso le pusieron El mal último maestro Ajá Estuvo purés Es que mira No hay tanto problema Porque pues ese subtítulo Ya lo llevaba a la serie O sea Sí, pero Perdió identidad Perdió identidad Mira Tampoco Mira, no es como John Carter Que le quitaron Lo de Crónicas Marcianas O sea Y le cambiaron Un nombre Completamente distinto Que por lo menos Podrías Podrías identificar Lo de A Pues Laster Bender ¿No? Este El último maestro Del aire Sí, pero igual De todas maneras La película Estuvo a pitar No, no estuvo Oye, pero Aquí en latino Avatar era La leyenda de Aang No el último maestro Del aire, ¿verdad? La leyenda de Aang Exactamente Y aquí la pusieron Y la película La pusieron El último maestro Ah, y si se pierde Entonces Tiene toda la razón Pero de todas maneras La película Estuvo bien mal hecha O sea Y luego, bueno No quiero hablar De Corra Porque voy a Lastimar sus Susceptibilidades Aquí con la gente No me gusta Mira, yo nada más Vi dos temporales De Corra La verdad es que Tiene poquitos Personajes buenos Y la historia Está medio Pero sabes Lo que pienso De Corra ¿Verdad? De la película Ah, sí La vida está buenísima Yo con Corra Yo con Corra Es un sube y baja La verdad El primer libro Como le gusta decir A estas boludeces Me apesta No me gusta Un choto Amón es un boludo Todo El segundo libro Con los espíritus Y todo eso Me encanta Y el tercero también Ah, ese es bueno Sí, sí Y el cuarto Me le vuelve a bajar Oye, mira En el segundo El segundo es bueno Con todo lo que te hacen De que te cuentan Del primer Y todo eso Pero lo sentí Muy así como de Ok, ¿por qué Tanto tiempo Dedicándole a esto? Ajá Sí, eso sí, ¿no? Es como Para esto mejor Pone Haz una serie propia Del chaboneste, ¿no? Ajá, exacto Haz un espino Exacto Pero no Y luego al final Todo el mundo se cargó Que por qué Que fue Kevin O sea, aguanten las lesbianas, ¿no? Pero Sí, no Lo que De lo que se Mira, porque aparte Ni siquiera Así de que Salgan Corra Y a Sammy Y digan Ahora somos gay, ¿no? Pero Ni siquiera Lo hubiera construido Tantito, ¿no? O sea Y se Aguanta Te sorprendió Así, perdón Te sorprendió Continúa, Feno Termina No, iba a decirme A mí me sorprendió Igual también De que de a nada Así son novias Porque, o sea Sí En la serie Van construyéndose Evolucionando Su relación Pero tampoco Como a nivel De Ah, te quiero coger Por eso se me hizo extraño Es que a Sammy Representa Todos los espectadores Bueno, sí Bueno, mira Entonces, técnicamente No fue No fue un final lésbico Fue un final De que todos Ay, sí, pues yo soy Ahora sí Yo me la chinqué No, es que Ni siquiera Ni siquiera Te lo dicen Tal cual Tan explícito Nomás sale un beso No, ni siquiera O sea Ya fue todo No, eso se juntan las manos Ajá, y después dijeron Ah, sí, es que son Son pareja Y ya Ahí fue donde explotó todo Y con eso Se canceló Las siguientes Pues Temporadas De 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 por sí Va mal Enrique Ah, mira Aquí dice Orión Si puedo hacer La invitación Del verón y culo Maldición Free Fire Ya complacido Complacido Uy, sexo infinito Parece que no pudiste Contra mi Ah, Link negro Ya se basó Link ¿Qué Link negro? No vi ningún Nada En el gameplay Estaba negro Porque le cayó La pinche Tinta esa Del Ah, del Del blooper Como se llame Lo van a cancelar Lo van a cancelar Al Link Por hacer blackface No, deja tú O sea, lo que están viendo Es gameplay grabado Porque pues ya Le estuve batallando Mucho para Para la capturadora Ya vieron lo que pasó La semana pasada Aplausos para Ahora puede grabar Ahora sí pudo grabar No, deja tú Lo que estaba contando Hace rato A Felo, Haru Llegué a la casa Se puso a renderizar Dos horas renderizando Y casi al final Ya no tienes memoria Para renderizar ¡Qué vergas! ¡Qué mamada! Entonces ya mejor Ya sabes qué Contestate el video Por eso se ve todo pixaleado Entonces ya Entonces ya lo hice Duró casi tres horas y media Y apenas Se hacen ahorita Para que estuviera listo No sé qué pedo Que haya pasado Con el Con el pinche Así va a estar A veces en momentos No pude editarlo mucho ¿Qué fue lo que te ¿Qué fue lo que te dio problemas? ¿Lo vies? No, yo para Para grabar videos Uso el Filmora El Filmora Ah, el Filmora Yo también Yo también No uso Filmora Pero Mira, ¿sabes con qué grabo Mis gameplays? ¿Con qué? Con la pinche Win-G Y que te sale la barrita Te dije Te dije Haz eso Lo renderiza automático No gasta No consume casi recursos Se graban Pues el bitrate Más o menos Pero todos estos Mis gameplays No se ven tan de la chingada Sí, tienes razón Para la otra Para la semana Voy a Intentar con el Win-G Para no estar bateando Para Para esto Pero vayan bien Estoy desentón No podemos quejarnos Y aparte ahorita va a haber Cheches Cheches De conejo Y Va a ser el momento Kumer El momento Kumer Así Para que vayan preparando Su Ya saben Su cremita Su Ya saben Su infinito Para hacer tiempo Para hacer tiempo ¿Saben qué? Te quería preguntar A Cotajaru Si pasa el tiempo Tengo ganas de ver Los de Transformers De Netflix ¿Cómo es mi involución? Porque no te pregunté Ni me recolguen Ah, es que Y no sé Mira Te digo A grandes rasgos Y si quieres Te paso Porque tengo ya En privado El video De la Ultimate Kingdom Porque ya ves Que ya le hice video A las otras dos anteriores Sí, sí, sí Este, mira De hecho Por esa razón Te hay que verlas Porque vi tus videos Y dije Ah, che, si ve bueno Es un nuevo Transformerista Ya que existía Voy a chequear Bueno, mira Es La primera temporada Este Lo que te viene A como a resumir Lo que viene a ser Es ¿Jugaste el juego De Xbox Y que también se dio En Steam Y CarPlay 3 El de War for Cybertron? No Pero Ranito Me contó una banda De eso Y también me dijo Que es como Precuela de Prime O no sé qué bien Bueno, más o menos Es así Haz de cuenta Que pues Inicias con la guerra En Cybertron Haz de cuenta Que el primer capítulo De la primera temporada De uno El primerito capítulo Donde están ahí En Cybertron Y eso Extendido en una temporada Porque termina Cuando Termina cuando Optimus Para salvar La 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 All Spark La manda al espacio Y entonces Este Se va en una En la pinche nave En la Arca Este A buscarla Y pues Megatron dice A la verga Yo también quiero La All Spark La segunda temporada Están buscando La All Spark Y Prácticamente es eso O sea Se encuentran con Los Quintes Son y así Pero es eso ¿No? Y la tercera temporada y la tercera es con Beast Wars y todo eso, ¿no? Ajá, la tercera llegan a la Tierra viajan en el tiempo utilizando el espacio muerto y llegan a la Tierra prehistórica donde llevan cientos de años los maximales y predacones que vinieron de más al futuro donde salen los juguetes que te mandé le mandé a Haru en la semana una foto de un juguete de esos de Transformers pero que era básicamente de dinosaurios pero fósil, o sea, no era ese, mira, ese no sale en la serie y el que había porque también hubo figuras de ese en la serie en la línea original de Beast Wars pero nunca estuvo en la serie, o sea, es como la línea de juguetes la rellenan con algunos que nunca salen Sí, 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 hubieron varios de Beast Wars, de hecho, que nunca salieron en la serie y eran una banda de animales. De hecho, esos esqueletos servían más bien como, o sea, si se hacían un robot, pero se los pudieras poner de armadura algunos y creo que con estos nuevos que sacaron también puedes, no estoy muy seguro Por cierto, andan preguntando que ¿a qué horas llega Ranito? Al ratito Ya saben, como a las once y media tal vez a la hora No sale, es Mephisto Es Mephisto, sí que no sale Es Mephisto ¿Cuándo regresa? Toda La pregunta, la pregunta Kummer ¿Cuándo regresa el Doom a Boches? Jamás Jamás Tal vez en otra dimensión Miren, fíjense, o sea Si el Doom ni siquiera Si ni el Doom ni siquiera Ni siquiera volvió a armar otro grupo tipo Fii o así Pues que le hace pensar que se va a venir a brocha O sea Camisetas de brocha Digo, lo podemos invitar Y no creo que nos sangroné Pero no va a haber No, sí, sí viene Sí viene Va a haber chetos Va a haber chetos Va a haber pizza Y la huevo que viene Y no Mira, Jaro, lo que va a empezar ahorita Mira lo que acabas de hacer Mira, ahorita lo que vas a hacer Bueno, en todo caso Entonces estábamos diciendo De los Transformers Ah, sí Llegan a Llegan ahí Sí, sí, sí No sé si te acuerdas Que lo que en Beast Wars Megatron Tiranosaurio Robó el Golden Beast Que era Como que Sí, sí, sí Eso me acuerdo De hecho Por eso lo perseguían Por eso lo perseguían Y por eso fue a buscar A Pinche este Bueno, que en la primera temporada Como que No tenía razón de estar ahí Hasta la segunda Se atacaron al Golden Beast ¿No? Sí Por esa razón Siempre la segunda Siempre mejoró mucho la serie Porque la primera Estaban ahí en la Tierra Estaba todavía muy beta Aquí se robó el Golden Disk Porque en él Está escrito El Megatron ¿Hace de cuenta que? El Megatron Este ¿Cómo te diré? El original El Decepticon Sí, sí, sí Grabó en ese disco Toda su odisea De cómo intentó Recuperar la Old Spark Pero cuando llegó Ya había muerto La Old Spark Porque llevaba mucho tiempo ahí Y cómo al final Fue convertido en Galvatron Entonces lo que hizo Este Megatron Que no sabía Fue robarla Regresar cientos de años Antes Para que los Máximas Lo siguieran Y durante esos años De guerra Su presencia La mantuviera viva La Old Spark En lo que llegaba En Megatron Este Decepticon Para dárselo Y decirle Mira aquí tienes Y ya para que no la cagues Igual que la cagaste Ya en otra línea Entonces básicamente Es eso Está buena A mí me gustó mucho La última temporada Y por la última temporada Valen la pena Las otras dos Porque las otras dos Están medio malitas Pero están entretenidas Están guachables Sí No, no son una tragedia Están buenas Qué raro Dijiste que Me acuerdo que en tu video De la segunda Dijiste que Que te regustó Y todo Sí Sí me gustó más Que la primera Pero esta La última Mira te voy a pasar El video Ya sé que estén Para patrones Y así Pero te lo voy a pasar Es que somos amigos Somos amigos Simón Estoy patrono en mi corazón Ah pará Y hablando de videos Que vi De hecho me podía ver Los videos Que yo te comisioné A vos Ah sí Oye Mándame otra vez La liga de los que me faltan ¿No? Por cierto Ya te falta menos Para la segunda temporada De un patrón Ya tengo el audio Mira Ya tengo el audio Yo sé que sufriste Yo sé que sufriste Jaro Pero mira Cuando te pagué Esas reseñas De un patrón De una temporada Una y dos Estaba entre eso Y Tintas De nada Gracias Si tienes razón Mira Te pasó la buena Te pasó la buena Tengo audio de eso Y de este Ya ves que ya Ya hice uno De Dragon Ball Proyectiva 7 Y ya tengo el de la 8 Ajá Entonces Ya falta menos Sí No, no Tranquilo Pero bueno Te iba a decir Haru Que cuando me vi El de Cameray De Amazon Quise ver los comentarios ¿No? Y hubo una gente Ahí un boludo Que dicen Que dicen Que reseñé El Amazon Feo Y la chingada Sí Sí Yo dije Como Ah Chúpese un pito Uno incluso puso No Te viste La peor De la era Showa Anda a cagar No se vio nada De la era Showa Como para decir eso Entre otras cosas Miren Rápido Porque igual Para no Porque el tema Es más que nada De Marvel Si ahorita Estamos haciendo tiempo No hay bronca Yo ya me viré La pinche Suicide Squad De James Gunn Está bien vergas No sé Si tú ya la miraste Haru con Liz Todavía está malita No sé Pero sí está bien Vergas La de Suicide Squad Y también aproveché Oye Le está yendo Mare en la taquilla ¿Verdad? Es lo que dice La prensa Pero no O sea Yo hasta no ver datos De cuánto gana No puedo decirte nada Haru Pero pues Eh No sé Es que mira También de porcita O sea No sé qué quieren Ahorita todo está teniendo Malos números Ajá Sí Le fue chingón Pero Porque estuvieron Con mucho hype Con mucho hype Pero también Dicen que le fue muy bien Aquí en América La pinche película Esta Pues sí Pues todavía duró mucho tiempo En cartelera La de Demon Slayer Pero pues también Era comparado ¿Con qué? Es que la de Demon Slayer Estuvo chingona La de Demon Slayer Es la película De anime Con recaudación mundial Mayor De toda la historia Ajá Pero también Ten en cuenta Las condiciones de pandemia Comparado con qué Entonces por lo mismo Pero lo que Por favor Cuando venga Rano Por favor Cuando venga Rano Disculpen No que los interrumpa Por favor cuando venga Rano Digan que Que Ay Dios mío Que Demon Slayer Está agarazando Con el cómic americano Así Por favor Dios se lo Ah sí Porque dicen Que uno está vendiendo Más el manga Que el cómic Y siempre ponen La portada de Demon Slayer Sí Por favor Hagan eso Que así se enoja Pero no Pues es que nos tienen Bien limitados Y quién sabe qué Todos los Los clientes Es mal pelotudo Sepa que se pone A discutir con eso En Twitter Y nadie le va a dar bola Bueno más está Ya sabes como le encanta Al Rano No no Pues fíjate Pues yo no sé No sé todavía Si le está yendo tan mal Al Suicide Squad Pero sí está muy buena La película Es que tiene Mira Tiene muchas cosas Que le juegan en su favor Digo la película Siendo buena Espero que repunte De boca a boca ¿No? Pero tiene muchas cosas Que le juegan en su favor En su contra Perdón O sea Lo que fue el anterior Que no sale El pinche Joker Que no sale Batman Que no sale Will Smith Entonces es como Yo creo que mucha gente No está diciendo Ah voy a ir a ver Suicide Squad Por lo mismo Además En español Le pusieron El 2 Exactamente igual que la otra Le pusieron 2 Le pusieron nada Puede que haya personas Que incluso piensen Que es un restreno Nada más O la misma Ajá O sea que dijeron Ah pues la vuelvan a volver A poner ya Pues espero que en la película No pongan a Marco Robito Todo el tipo Así haciéndose de loca Y todos diciendo Oh wow Está loca ¿Quieres spoilers? Wow No por favor Mira yo no los culpo Yo no los culpo No los culpo Pinche Marco Robito Pero Me acuerdo que en la anterior De Todo el tiempo eso De oh wow No 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 Tranquilo Es como que Ay Dios Si tiene su rato Porque pinche la neta La Marco Robito Salvó al pinche personaje Ya está casi con Harley Quinn Pero Tiene sus Sus minutos así En escena así Pero la película No brilla por eso O sea la película Si es un buen Ahora si Vamos a poner muy Críticos Muy buen contenido En su visual Para ver Objetividad Por favor Objetividad La objetividad La subjetividad No ha sido la pena verla Si está Si está bueno Torra la película Es más que Tengo muy ganas de verla ¿Qué están haciendo Para hacer objetivos? Tienen que hablar así Exacto Un patrón Es una cagada No Cállate Jaru Te pasen De las mejorcitas Teris de DC ¿Cuál trama? No explican nada No explican nada De lo que está pasando Me dan ganas Para navidad Felodarle Para que Que se reseñe Titans Que se reseñe Titans A ver si A ver si Una madre Oye Oye Ese pinche Este Ese pinche Cyborg Ese pinche Cyborg De un patrol Había momentos En la primera temporada Decía Oye Casi no lo sacan Con el traje Se ve chido Y en esta segunda Era así de No ya güey Ya estuvo güey Ya que no lo saquen Con el traje Están un culero No Cuánto que hay mejor El de El cyborg Este Problemas existenciales Del sneaker cut Todavía tiene Todavía tiene un poco Apenas sale El cyborg El cyborg papá Mira ese cyborg El cyborg que parece Este bolsa de sabritas Arrogada ¿Para cuándo James Gunn Algún día Cuando lo podemos pagar? Ah Simón Ahorita ya aparece Te iba a decir Entonces Está todo así Tranca ¿No? ¿Cómo se llaman bien? ¿Para buscar las Transformers? Sí ¿Y cómo es bien? Ponle Ponle En Netflix Ponle Transformers War for Cybertron La guerra Por Cybertron Y te tienen que salir Las tres Bárbara Así como las de Godzilla Que hicieron de Netflix En película Pero Porque como Las están tratando Como series aparte Si tú pones War for Cybertron No te va a salir Los 12 capítulos Los 18 capítulos Te va a salir una serie Que la primera es Siege La segunda es Third Rise Y la tercera es Kingdom Está bien Está bien Y la otra cosa Que estuve viendo En cine Una furra en una pelota Ajá Es el personaje favorito Del rano Del Senran La perra Doom Fíjate los ojos Ya se encueró La perra Doom Pero si miraste Cómo tiene los ojos ¿No? La morra Sí, ya lo vi Que tiene este Heterocromo Ah O sea que la tipa Le encanta ser blanca No, y deja tú Le encanta Me encanta Adoro Mi patita Adoro Mi ojo color miel Mi ojo color verde Me encanta ser furro Me encanta ser furro A mí me encanta Entonces La otra que miré Fue la de El jueves Miré la de Free Guy Sin palomitas Porque no puedo todavía Pero Está buena Está buena Aunque va muy rápido A mí se me hizo Que fue muy rápido La película El mamadísimo Ryan Reynolds Pero también Sí, o sea Ryan Reynolds Y el pinche comercial Los tenía esos güeyes Disfrazados De Güey este De Thor Ragnarok Y de Deadpool O sea ¿Qué más quieres? Sí, no El Korg Y el Deadpool El Korg y Deadpool Entonces pues aquí La cuestión es Que Sí está buena la película Sí vale la pena Ir al cine No llevas a tu hijo Haru Bueno, no sé si lo estabas Llevando Pero no más es esa Porque sí llevaron A mucho niño No, no Mira, también Esas son las razones Por las que casi no he ido Fui a ver Godzilla Pero no lo llevé Fui a ver El Conculo III Y obviamente No lo llevé Y perdimos Leyes Nada más Pero casi no hemos ido Por eso No, no Todavía No, no No lo lleves De todas maneras Esa película No es para niños Sí la pintan muy como Que familia Yo sé güey que no Sí, pero sí la ponen En family friendly Y te digo No soy el pinche Típico papá De Mira, ¿qué es esto? A ver ¿Qué es un vestido? Sí, boludo O sea, Haru sabe Que porque son dibujitos Va a ver que Si es para adultos o no Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo mucho Que yo en Silent Hill Había una estrada Donde había niños La primera de Silent Hill Oh ¿Por qué? Ah, pero apenas da miedo Esa mierda Pero no es para niños Pero no es para niños Exacto O sea, niños Sí Me quiero enojar Porque la odio Mira, Felo O sea, sale el pinche monstruo Ahí viene Arranca Arranca pieles No era en la segunda Donde arranca la piel No, en la primera En la primera Enfrente de la iglesia A la policía Sí No es la policía Es la loca Esa que está Con la paná Ah, ok Ok Pero a la policía Muere de otra manera ¿No? No se mueve ¿No? Ya ni me acuerdo No Ah, si se muere La queman O sea ¿Cómo va a ser Baranillo Bueno, en todo caso Pues eso es lo que he estado viendo No sé si quieren ya empezar Una vez en el MCU Seguimos esperando Tomas el rano Nada más le quiero decir A Haru que ahí le pasé Los tres links Ahora sí o sí Se los tiene que ver Ah, sí Mañana me los he hecho Y quiero que veas Ultraman Saga Porque no te va a gustar Estoy segurísimo de eso Vale Este ¿Qué quiero decir? Mañana me los chingo Y ya te pasé también El link Yo de Del video No, es que yo lo hiciste Es este, ¿no? El C5Z Sí, el de YouTube Sí, sí, sí Sí, ahí Y hablando de Kingdom Ahorita estoy viendo En Netflix Una serie Que se llama Kingdom También Pero es de pinche zombies En 1601 En Corea ¿Cómo se llama? Kingdom Kingdom O sea, mira Mira esto Zombies 1601 Corea Z, Z, Z No, wey Mira La primera temporada Estaba madísima La segunda Sí tiene mucho drama Político Y es así de Ay, espérate wey Ya, ¿dónde están Los zombies? Pero la primera Sí tiene mucha atención La primera temporada Es una interesante Ah, te quería decir una cosa Hoy fallé Hoy quise rigrolear A Haru Y no me salió Ah, sí No lo abrí André 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 Y dije A rato Abre el video Y te dije A llamar De así Porque estaba en la calle Creo Ah, no te rigroleé Ya Ya me ahorró No lo hago Ya abrí Voy a echar ese bonus Miren ese bonus Hombre, qué buen bonus Qué buen bonus Muy bien, muy bien Sí, no De un culo De un culo No, no No me hagas pensar en eso El Doom sí sabe De esos podcasts, ¿verdad? Sí, sí, sí Ya, wey Sí, sí sabe Bueno, pues No creo que los vea Pero sí sabe Ah, bueno, está bien Mira, ahí está La Doom more Ya, ya no es furra Desfurrada Claro que sí, wey Ah, sí, ya no Ya, ya, ya Regrese de su furracidad Ahí viene, ahí viene Bueno, mira Tiene que hacer la La Ariopose Ah, sí La Ariopose La de Dun Jaro, vos haces la Ariopose Vos haces ahí o no Mira, sí saben la historia De por qué la Ariopose, ¿no? ¿Te la pose? Sí, yo sé Yo sé muy bien Por qué la Ariopose Ah, bueno Porque ya iba a contarme Anécdota de siempre Pero sí que es a cero No hay problema Pues Liz dijo Hagan poses de yo-yo Y yo ahí voy De hacer poses de yo-yo Y los dos mamosos Se quedan ahí Todos chatos Y sacó la foto Y sacó la foto Cuando le estaba Ganando la risa Por eso están todos Así, todos como raros Lo deja Con la mano En los bolsillos Así Sí Y el Doom Como que se está Aguantando la risa Porque mira Aparte de todo Yo ya le hablaba A oeja Pero a Doom no Entonces Doom todavía Estaba así como Me río No me río No estoy Tan en confianza Encima parece Jorobado en la foto Esa Porque como que Se le sube la joroba Dice que él tomó La foto De la Ariopose De la Ariopose Pues Liz Sí, pero es que Están preguntando Aquí en el chat Tal vez no vi Ah, sí Bueno No, no, no Pues mi esposa ¿Para qué la buscan? Sí, pues ¿No? Sí, para qué la buscan En Twitter Mi esposa La esposa de Haru Tomó la foto Pero la cuestión Es que Lo que contó Haru Así de plan La esposa Fuyoshi de Haru Ajá Ah, que por cierto Ya le dijiste Que ya regresó Va a regresar Blitz en manga Ahí ya sabía Antes de que me dijeras Sí, pero ya me llegó El guancho Ahí me dice El otro No lo quiere leer No lo quiere leer Me dijo el otro boludo Que ahí vienen unos minutos Así que Yo lo leí en español Haru Te lo mando al rato Sí, pásamelo Para enviárselo ¿No? Porque Es que Se vio Se ha visto cosas En inglés Y así No la trajo Cuando no nos queda opción Pero sí dice No, yo Blitz Lo quiero leer en español No, pues es que Blitz El cloro es el cloro Claro No vale verga No, no Pues no Tiene que leerse En el idioma Que siento uno más a gusto Dice Hola chavos Ya terminó lo de Marvel No hemos empezado Porque estamos esperando Al ese güey Que ya regresó Al YouTube Fíjate Pobre Snore Toda la semana La enduro dilatando Porque ese güey Iba a grabar Con brocha Y no se ha podido Perdón Snore Ay Snore Pero ya vas a ver Ya faltan menos pocos Para que puedas estar aquí Con nosotros Igual Ahorita están viendo Para los que estaban preguntando Este rato es el gameplay De Senran Kagura Pitchfall Obviamente es un pinball Muy divertido Muy furro Un pinball Con resultados sexuales Sí Y mientras vemos eso Vamos a hablar de Bad Batch Bad Batch Ay No lo he visto No lo he visto Mira Ve la Para que Ya después hagamos también Es que como no No he visto bien Clone Wars Y me ha flojado Empezar No hay problema Ya me dijiste Me dijiste Ah no pues voy a verlo Pues igual A ver A ver ¿Viste las películas? ¿Viste las películas de Star Wars? ¿Las qué? Las películas de Star Wars Todas las he visto Todas las he visto Con eso tienes Porque Bad Batch empieza justamente Después de la En la orden 66 Empieza Con eso tienes Con eso tienes Y también si Pongo en contraste También ya me miré El mandaloriano Y tampoco Es más Así que es así Ponerte muy Físico Muy específico En donde empiezas Sería cuando Obi-Wan mata a Grievous Más o menos Ahí empieza Ahí empieza El de El Outer Sí Ahí Exactamente En esa parte empieza Y mira Y ya si no quieres verte Todo este Clone Wars Con ganas Te digo Una selección de capítulos Importantes Y ya Sí No te ves la temporada 4 Que literal es puro relleno Con Charger Links Teniendo aventuras En el Senado ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Felo? ¿Dart Jarger Links? Es el verdadero Charles Kurt No Momento 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 Vídeos de 2016 ¿Qué? Todos diciendo ¿Te acuerdas? ¿Quién es el verdadero Jarger Links? A ver cuál pegaba ¿No? ¿Te acuerdas? Es el emperador No Yo me acuerdo Que mucha gente decía Oh Esta teoría comprobará De por qué George Lucas En realidad Puso Jarger Links En la Hizo tan odioso En la Veraza Fantasma Y mira Llegué a ver videos Que en las cosas Que decían Decías Pues este wey Se la ¿Cómo te diré? Como que sí Hizos investigación Y sí coincide todo Pero luego Es como de no wey O sea Malentiende todo Tus mamás Tus mamás Están interesantes Pero no es así La cosa Wey Sí, no A mí me da broca Cuando la gente decía No, pasa que Jarger Flynn Se ve insoportable En la primera Porque en realidad Era Trabajaba Con Sid Lord Infiltrado Exacto Era un Sid Lord Infiltrado Y que querían ponerlo En la segunda Pero al final Cambiaron Porque Así no funciona Oye, pero 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 hay una novela Creo que es Aftermath Donde te dicen Qué es lo que pasó De ese wey Y si tanto Pinche señor oscuro No tiene razón De acabar De pinche payasito De Puebla Ahí en este Nabú El pendejo Como acabó De hecho Ah, sí, sí Terminó Un pendejo Así es Nadie le lo No, no, mira Me da peria El pobrecito Porque lo destituyeron De su cargo Cuando cayó Palpatín Porque se servía Al imperio Y aparte Él dio el voto Lo regresaron Ajá, exacto Y lo regresaron Ahí a Nabú Y como ahí lo quería Pues ahí nada más Los niños Le hacían caso Y pues ahí andaba De graciacito Con los niños Y ahí se quedó Solitario Y triste Pobre vato O sea, pobre vato Chale Por eso está mejor La teoría De Dar 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 ¿Cómo es que se dice? Dar 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 Pero los pinches Algunos de Samara Estaban ahí en verga Nunca los miraste Así todos satánicos Así con la Sale roja Y todo Cabrón No Mira Estuvo Estuvo un cómic Que veiteaba Todos esos pendejos Que decían eso Porque Están como en una misión Con Windu Y con No me acuerdo Que otro pinche Este Con que otro pinche Jedi Y los Así Los asedian Un chingo No me acuerdo Los asedian Un chingo De Troopers Y así Una explosión Este Se quedan ¿Qué está pasando? Y después Nada más ven Cómo caen Los troopers Y se disipa El humo Y está Yervix Con el sable Y ya Con todos Los pinches Troopers En el piso Y ya O sea Pero lo hicieron A propósito A raíz de lo que Andaba diciendo La gente Nomás Para baitear Como hablamos De Star Wars Tengo que Tensiarte El de Nerd De Star Wars A ver ¿Qué personajes Injunables Conocés de Star Wars? ¿Injunables? ¿Qué? ¿O infunables? Injunables Ah, o sea Insoportables ¿No? O sea No, no, no O sea Desconocidos Que nadie Y que nadie Le importan Que están Desconocidos Ah, pues Como Max Rigo ¿Sabes quién es Max Rigo? No No, no sé Güey Max Rigo es El elefantito Que está Azul Que está tocando El tambor En lo que se va a hacer Mira Tiene el nombre Pendejo Me da un chingo de risa Que todos esos pendejos Aparte de que Tienen nombre Tienen su figura Sí Este güey ¿Quién es? ¿Sabes quién tiene Nombre también? ¿Sabes quién tiene Nombre también? Los dos boludos Que le dicen No le agrada A mí tampoco Me agrada Sí Le llaman ¿Cómo eran? Ah, se llama corto Sponda Y Esbarra Algo así Chal Aquí hay un par De preguntas Bueno, hasta De Renato Hasta que llegue Sí, le damos Esto de decir Personajes incunables ¿Qué opinan De la serie De Policia De Netflix? Hay una serie De Policia Sí, está buena Vieja, ¿no? Es también como La de Darth David, ¿no? Sí Es como la de Darth David También Y de hecho Es de las únicas De Marvel Que de hecho Tuvo segunda temporada En Netflix Pero de las series De Marvel La única que van a querer Rescatar Es la de The Reveal, ¿no? La de Punisher Ya la van a hacer No sé si la de Punisher También, ¿eh? Porque sí tuvo Un poco más de éxito Y de hecho No la juntaron Con los Defenders Y todo eso Lo dejaron Como su propia cosa Mira, si Dejan fuera Cosas A mí sí Me incomodaría Que dejaran fuera Gente de Shield Porque todo el previo A puta Era de Ultron Está ahí O sea En Era de Ultron Yo nada más te muestro Como, ah, ya cayó Hydra Pero Pero todo el pedo Con Hydra Está en esa pinche serie ¿Cuántas temporadas tiene? Tiene como dos, ¿no? Viste Igual el coso Agentes de Shield No la sacaron Me parece que sigue Todavía en el canon Entre comillas De Nancy U Y todo eso ¿Está en Disney Plus? Sí La movieron para allá Sí Está en Disney Plus Bueno, ahí Mientras que sigue Ahí O sea, pues eso Tengo mismo Razonamiento, ¿no? O sea, si está en Disney Plus Ya está Acabo de llegar Que me perdí nada Hemos estado Haciendo tiempo Lo que te agarranito Para seguir ¿Y cuánto tiempo tenemos Haciendo tiempo? 40 minutos Haciendo tiempo Una hora 40 Hablando de Disney Plus Si les digo algo Algo así bien boludo, ¿no? Pero Me da bronca Que no sé La serie de animada De los eventos de Spider-Man Porque me re gustaría Que esté Si está Si está Pero en Estados Unidos Con VPN Sí, pues con VPN Pero igual Pero Por cual La de los 80 La de los 80 La de No, la de Spider-Man Dos barras Pero sí La que tiene canción Sí, sí, sí No decía La del 80 Que solo vos viste Cuando eras chico No, está también La de Spider-Man No, no No la de los Los amigos La anterior a esa Sí, ya sé Cuál Sí, en esa En esa Me acuerdo mucho Oye Yo no sé Su doblaje está perdido ¿Qué? Pero me acuerdo mucho Que usaban mexicanismos En esa ¿En serio? Sí Me acuerdo mucho De un capítulo Donde Donde el pinche Sandman La amenaza a Peter Con que le va Bueno, Spider-Man Con que va a matar A la tía May Y entonces Se le aparece Como en un arenero Tal cual De esos de parque Y le dice Me será mejor Que te entregues Spider-Man O si no Malacatonche Y ese güey No, Malacatonche No Sí, Malacatonche Es que Esa Esa La de Spider-Man Suadito Me da gracia Un episodio Que tiene un cameo De Superman Literal Superman O sea Va Peter Justo De problemas Y corre Hacia una cabina Telefónica Para cambiarse Y aparece así Clark Kent Y se viene Fijo Así como Incómodo Y se hacen los boludos Y Peter Entra a la cabina Y creo que Cuando sale Y creo que Cuando sale Dice ¿Quién dando Serás el sujeto? Creo No estoy seguro Pero vamos a buscar Suena muy Efecto Mandela Eso No, no Sí, está buenísimo O sea Sí me acuerdo Que se miraba Fijo Y todo eso Está así Bueno Vamos ya Con Infinity War Está bien Dale, dale Pues con El más grande Pero sobre Jamás he hecho Y en la publicidad Ah, qué buenos memes Boludos Esos memes Eran buenísimos Yo de ese Me acuerdo Que había Un buenísimo Que ponían De Cosas, ¿no? Infinity War Es el Super Más ¿Cómo se dice? Ah, sí Más ambicioso Jamás hecho Más ambicioso Jamás hecho Y al lado ponían El de Tokusatsu Que salió Por 2013, ¿no? De la Super Hero Battle War Z Donde están todos Men Riders Todo Super Senta Y todo su meta El giro Y es gracioso Porque este Cosmo de mierda Porque es malísimo Solo hay como Tres personajes Que abren Ah, sí Un clásico De cuando sale Un chingo Ni diálogo Tiene Ni diálogo Pero si no Peor aún O sea Ni diálogo No solo Tienen diálogo Sino que no sale En la parte humana Lo que queremos ver Tal es solo El traje Es como que Ah, sí Ahí está Niño Niño Espera 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 Creo recordar Entre las que me pediste No está esa Donde Donde llega La morra Del espacio Que es como un slime Y luego llegan Los No es cierto Donde llegan Donde Donde están Donde llegan Los otros Kamen Raiders De la era clásica No, eso Eso por qué lo viste No te lo dije No te lo pedí Yo, mira Me divertí un chico Viéndolo Y fue así Y cuando me dijiste Que eso no es así Pero No te lo pedí Igual lo disfrutaste ¿Verdad, Jaron? Pero me dio un chico De risa Que le dice literal Oh, son los Raiders Clases De legendarios ¿Qué están haciendo aquí? Sentimos que algo estaba mal Y vinimos Es toda su puta explicación Sí, sí, obvio Porque más Por la justicia Lo que más agradezco Haru Y fin, hijo de puta Porque No son solo Clásicos Porque después De esos Siete Hay como Cinco más De la era Showa Pero solo pusieron De esos siete Y fíjate Y aparte Aparte de todo Solo tienen ese Ese diálogo Ese güey Y como que se oye El gritito de Amazon Y ya Nadie más dice nada Nadie más dice nada Vos como viste Amazon O sea Sabes, ¿no? Que hace ¿Qué? Y todo eso Pero todas las veces Todas las veces que Apese Amazon Nunca es el mismo Chabón que hace el ¿Qué? Siempre ponen A cualquier otro sujeto Por eso hay como Hay en otros Crossover Que cuando ves Amazon Dice ¿Qué? Pero suena Re distinto Diferente, ¿no? Sí, uno hace ¿Qué? Lo hace más extraño Ese Ese Kiki Es bien este Bien setentas Japoneses Que le ponían Con fuego Y hacían un ruidito Raro Y ya era como Que característico Y no viste Todos los otros monstruos ¿No? Que también hacen como Yo, yo, yo Ah, sí, sí Y que sigue con Sí Muy Godzilla También Así Bueno, con Godzilla Es distinto Porque sí usaban Como cosas, ¿no? Para hacer los rugidos Como el de Godzilla Era un contrabajo Con un guante De cuero Ah, sí Mira, Haru, Haru Aquí en el chat Le están diciendo LOL Sí, es real Lo de Superman Y Spiderman Ah, sí, es real Sí, sí, sí Les dije Y ahorita lo que están diciendo Ahorita dicen Batalla legendaria Be like Sí, exacto Ah, miren Quién va llegando Mira Mira, mira Muy bien Bueno, pero Haru Fuera de joda Te digo Igual me gusta Que hayas visto Esa película Porque sí me gusta Mucho esa película Y estoy seguro Que en la de Chico Te gustó No te hagas el boludo Sí, sí, sí ¿Qué pasó, cabrón? ¿Ese güey? ¿Dónde anda? ¿Ya entraste? Rano El micrófono apagado No lo presiono Ok, no lo presiono Igual ahí Empezamos Por lo menos Puedo ver un poquito De su De su WIFO favorita Del San Rancaura La 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 perra La perra La perra Explotable Number one Perra explotable Número Para la próxima semana Sí voy a poner Voy a poner gameplay Del de masajes Nomás porque Esta no pude Pero para qué Voy a verlo más Para la próxima Gameplay De Snow Bros Ah, no Pero sí tengo para hacer Snow Bros Es el Ah, ya sé Sí, sí, sí Ubico Pues bueno Ya podemos empezar Entonces con Infinity War Ya, ya De lleno, ¿verdad? Sí, ahora sí Sí, sí Ya dije Ya, ya, ya Ah, sí Hola Ranito Hola Ranito Hola puto Pero se me fue Jaro Jaro, vengo a cobrarte Derechos de autor Porque El Ranito Play Que utilizas Mis chistes En tus videos Con el Doobie Oye ¿No viste el video Del Ranito Play? Que hasta el Doobie Sí, 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 lo vi Te va encabronar Baiteando bien cabrones Es que pinche juego Aburrido Ranito Y Después dice Mira sapos Tiene que ser Ranito Los sapos Los Padletoots Ese juego Ese juego Ese juego Maldito Que parece En animación De Nickelodeon Parece animación De Nickelodeon Acordó Pero el cofre Es raro El cofre Y luego estábamos ahí jugando Killer Instinct Y pinche ovejas Bien bajito Y pues también salió Que está el pinche El Rash El Rash También me fue así De esto también Lo tengo que incluir Cuando lo pusieron En Steam Dije Ah huevo Lo voy a comprar Para jugar con el Rash Pero Pero Me rajé Porque está bien pinche Pesado Es el más nuevo Rano Si por eso Son como Como que 40 gigas Está más pesado Está más pesado Todavía Che Rano Dos cosas te quería decir Uno Desmentiste la miniatura Porque hace fisto Y si saliste Ah si Planeaba no venir Pero al final Si vine Para que no se decepcionara Ranito debería ser Canon Ranito es Canon En el MCU Si Si Eh Que más Te iba a decir Ahora Ah Punto mal Si me fue Bueno Bueno Dele Entonces Empezamos a hablar De Infinity War A ver A ver Ah si De Hamilton Compleja Hamilton Es del MCU Dura cuatro horas La obra de Hamilton Si La película La película más larga Del MCU ¿Verdad? De Hamilton Si A huevo Ya quiero que salga El Jefferson Peleando contra Pernos A veces No entiendo No entiendo El chiste Que Hamilton La pelea La obra La obra De Broadway De Hamilton Si Si Está grabada En el Disney Plus Ah ya supieron Que ya subieron Las películas De los Ewoks A Disney Apenas No Leí tu tweet Leí tu tweet Si Recién la subieron Creo que hoy O ayer No se Vamos Las amo Esas Son hermosas Una de los Wookies Que no se de que sea Pero tiene una película De los Wookies No se cual se de esa Ah la del Chewbacca Ya vieron Ya vieron Que el título dice Brochacast Ball Brochacast Ball Brochacast Ball Le pusieron ¿Quién le puso No lo que pasa Es que está encima Del título del juego Ah ok Ahorita ¿Sabes lo que querías Bueno dime De tu juego este De tu juego este De las monas Infladas Este De pinball Sí O sea Que pusiste ahí Esa que estaba vestida De perra Explosión Es tu waifu Por favor Rano no lo digas La cosa Es que el disfraz Se arruina Porque tiene las garras Así muy como Como de perro Y se Parece como una quimera De los burros No vas a estar hablando Rarito Ah si es cierto Y aparte Y ahorita va a seguir Mi perra Digo Mi coneja Con bonejas Rarano por favor No digas morras infladas Enfrente mío Ya sabes Ay Disculpe Que se excita No No Gamora chichona Gamora chichona Ay no No El Ed no entiende El Ed no entiende El Ed no entiende No lo entiendo Mejor que no entiende Mira Jaro Conejas Vistas A huevo A huevo Conejita Bueno Gracias por venir A el Brocha Casa Donde hablamos Infinity War Y te estás hablando De burro Hablando de otras cosas Y Jaro A ver A ver Ya 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 Empezamos Pues con el Infinity A ver Tú Rarano Empieza tú con el Infinity War A ver Sí dale Estaba haciendo la presentación De los Mopets Sígueme entonces No ya 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 Infinity War Pues ¿Qué? Empiezan ustedes Déjenme Me armo mis ideas Bien en la cabeza Ok Quiero empezar una cosa Me acuerdo que cuando salió la película Que ya ven La opinión de Twitter ¿No? De la gente Y vi la de Haru Que él decía Que él había puesto Una foto No sé qué creo De la roca Así pensando Y diciendo Ah De la roca De la roca Pensando en su carro Sí sí Esa misma Y dijiste La verdad Me sorprendió la película No esperaba esto Y todo eso Y dije No le gustan las de De hecho pensé que Haru Era de los teams Superior Cagada Cuando vi eso Pero después de verlos Después de estar en nosotros En Chagas con él Entendí y dije Ah De seguro Haru No le tenía ganas A la película Porque era dirigida Por los Rousseau Los mismos que hicieron Wittesaw Y Civil War La que no le gustó Exactamente Era esa la razón Y pues es que Mira pensé que se iban a ver Muy boquita chiquita Que iban a decir Ah pues Pues vamos a hacer Que llegue el Thanos Y que les parta la madre O sea pensé que iban a ser Como muy Los traders Me daban a entender Que era muy contenido El pedo Así como muy Muy Condensado Muy condensado Y luego vi que Que se hicieron Todos los que hicieron Fue así A la virga No mames Pinche Tanos Mamado Sobre todo Los de Thanos Porque yo pensé Que iba a ser El clásico Malo De Dominar el mundo Como Todos los Malos De Lentillo O el magos Si Y no Pinche Tanos Ya lo Amo Al cabrón Y no Eso ya sería La de Engen Pero no ¿Sabes? Mira lo No me gusta En Infinity Wars Donde lo amo En Engen Es un culero Es un patejo En Engen Nomás sale Para Para morirse Dos veces Para que no le dejen Comerse Su pinche Caldito Su pozolito Su pozolito Que está comiendo Y llegan Y se Es su sopita Si hay algo Que no me Es mi culero Porque se está Se está preparando Su pozolito Ya Casi Casi Lo veo poniéndole Orega Pero llegan Esos cabrones Les tiran La puerta Lo peor Que uno Sabe del piso Otro Sigue de la puerta Otro Le agarra El guante Pobre güey Pobre güey Ah que bueno Que está esa monita ¿Cómo se llama? Azúcar Muy bien Vamos a usar Aska Aska Perdón Aska 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 Lo que te iba a comentar Ahorita De Fellow Del Infinity War Mira lo único Que no me cae Es que yo sentí Desde que empezó La película Pinche Iron Man Le andaba en plan Yo puedo con todos No ocupo a nadie Bueno Acaba de pasarse Un poquillo Civil War Pero o sea Viene con Ya bien Bien emputado Hasta con el pinche Doctor Strange No no pues aquí Vas a estar apoyándome Pero no es así Porque se crea Sino porque No tiene ganas De proveer a nadie Y está bien emputado Está muy emputado Está muy emputado Pero anda muy También muy No quiero cooperar Con nadie O sea A la fregada Yo solito Con todo Pero es igual Si está medio castroso Esa Igual valió Verga De todas maneras Sí Sí Igual valió Eso queda claro Y pues nomás Porque el Peter También entra Y aquí ando Ya entonces ya Es el parillo Y usó la armadura Que más le caga el fellow La del pinche Iron Spider Iron Spider Iron Spider Para el espacio Para el espacio ya A mí me caga eso Porque o sea Se los dije En el podcast pasado Todo el mensaje De la película De Homecoming Es que Spiderman No Yo si puedo solo No necesito ser un vengador Y hasta con mi traje Así sin nada Puedo Y la verga Y acá ¿Sabes qué? Si eres vengador Vente ¿Sabes qué? Si el vengador Toma el traje Ah, se le dio un traje Mejor Fíjate Me da la onda Como que Mira Tony le dijo Eres vengador En el espacio ¿No? Me da la onda De que Tony se murió Y luego ese güey Oigan amigos Vengadores Tú no eres un vengador Pero Tony dijo Está muerto No podemos comprobar No, no lo hice Está mintiendo Y también recordar Que cuando O sea Igual tener la bronca Como ¿Cómo se llama este pendejo? El que era Mago Que era de los Que venía con el Thanos Y Bonimo Ah, los de la Black Orden ¿No? Los de la Black Orden Ah, que uno tiene la voz De Lalo Garza Y no le queda para nada Se llama Y Bonimo El pendejo ese Sí, sí No, iba a decir Así todo alto Así tú Tus peras cabellas Y así Hola, señor Thanos Es el Lalo Garza Es el Lalo Garza Pero el Lalo Garza Sienta como si hubiera tomado limones Sí, sí, sí Es la Lalo Garza Es el mismo problema Tengo con Lalo Garza De Bleach O sea, es así de No mamón No te quede el Bleach Porque te lo pusiste Pendejo Es que ¿Sabes quién más no le queda? ¿Sabes quién más no le queda? A Lalo y Másinimago Muchísima gente se lo aplaude No a todos Pero muchísima gente se lo aplaude El Gara en Naruto Gara en Naruto Ah, sí, no, tampoco No le queda para nada Hay un chingo de gente Aplaudiendo ¿Sabes qué no le queda? No le queda el puto Krillin Hoy en día No, ya no Ya no le queda Spider-Man de vuelta A mí la voz de Krillin Que más me gustó Es el El primero, ¿no? El chiquito No, el que toma la saga de Boo No, el de Spider-Man ¿El que toma la saga de Boo? Sí, se la cambian Se la cambian Es el que hace Spider-Man En las de Raimi El que hace al Max Goof Al Max Goof Sí, sí, sí Sí Ese me gusta más de Krillin Sí, a mí también Ese me gusta más de Krillin Oye, déjame declarar una cosita Al Edgar Rodríguez Mira, la cara de ese güey Es mi, uno de mis Océ A veces aparece porque Este video lo grabé En Zoom Y estuve teniendo problemas Con la captura O sea, no te preocupes Igual YouTube nos va a censurar Esto por porno Nos va a censurar esto por porno Pero X, o sea No, y la próxima semana Va a estar peor Porque va a ser lo de los masajitos O sea Ah, ese juego es casi Nomás porque Hay leyes que no lo permiten A menos que sea en PC Pero es casi así No, no, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa, Jaro? Mira, mira Dice el masaje Si solo puedo pensar En la horrible escena Del masaje de Bad Toads Te fallaba un botón, ¿no? Te fallaba un botón O sea, a huevo Tenía que estar en ese botón Y no podía No podía, no podía, no podía De verdad este juego Culero Porque yo había oído Mixer Pero la mayoría De las críticas negativas De vatos salidos Porque cambiaron el diseño Del ablado Como el cofre Como el cofre Como el cofre Como el cofre Ni siquiera llegamos a ver Esa al fin No, el juego es malo El cofre de los videojuegos Ah, el cofre Ese es el zorro de Pinocho El zorro de Pinocho Bueno ¿Cómo olvidar El verdadero amor? Bueno Felo, tú Sobre Infinity War Felo, ¿qué quieres comentar? Sí, iba a decir Que la Black Order Pinches diseños de mierda La fue con un amigo De mi familia El de la vieja está chido Bueno ¿No gusta la vieja? Ah, en Pan Me iba a decir Que estaba viéndola Con un amigo Y mi familia Y mi amigo De una dijo Ah, esos sujetos Parecen de League of Legends Y dije Ah, ¿qué parecen? ¿Cómo me la bajó? Me la rebajaron Ah, sí, iba a estar diciendo Ah, ¿qué quieres ver? Estaba ahí bien cuidado La Black Order Estaba así bien feliz Diciendo Ah, qué bien La Black Order Oh, por eso De League of Legends Cachate ¿Con qué otra cosa? Me acuerdo que hace poco Me habías dicho De algo similar Que algo que te gustaba Y de repente Llegó un amigo Y dijo Que parecía Digo Lo vi en Sixth Ah, no me acuerdo No recuerdo que fue No me acuerdo que fue Pero mejor fue eso mismo Creo que era Estaba una piba De League of Legends Y yo dije Ya, está re buena Pero dijeron que es de League of Legends Y yo dije A chuparle Oye, luego League of Legends Será la mierda Que tú quieras Pero si no Están interesantes Algunos Algunos El de las viejas Sí ¿Sabe todo? No, no Pero ahorita Regresando con lo de Infinity Wars También la Lo que Destrozaron Ah Pinche Star-Lord La cagaste Pudo haber sido de otra manera Que fue la Ramón A mí sí El de ahí Ajá Porque el pinche Star-Lord Es acá todo alivianado Todo pindejón Y acá Mendejo celoso Ahí Mataste a mi novia El coque Mira, sí entiendo Que se empute Pero no mames El mejor chiste De la película Lo improvisaron Vale Eso iba a decir El de no los llames Viriosos No, no, no Cuando le dicen Al Star-Lord Que está gordo Eso fue improvisado Porque como que Rebote al actor Eso fue improvisado Y Drax le dice No, Quill Tú eres un hombre Él es un dios Él es un hombre Me encanta doblada Esa parte Porque En inglés casi no se nota Que trata de imitar al Thor Pero en español Hasta cambias La pinche voz Así de No me imites El pinche Y que encima Hasta lo dice ¿Qué dices? No estás mi verdadera voz Sí En inglés casi no se nota Solo como que trata De hacer así Muy mal Pero en español Se nota un chingo Yo iba a decir ¿Saben? Les voy a confesar algo Tanto Infinity War Como Endgame Y Guardians of the Galaxy A2 La verdad que La fincha Varias veces Y en esas veces Se convirtieron en película Así favoritas Favoritas mías En general Así como dice Haru Favoritas de la vida De la vida Entera Favoritas de la vida Y me gusta mucho Infinity War Y Endgame Porque siento que Por igual Porque me pasa lo mismo Que con El Imperio Contra Ataca Y El Retorno de Sherry La verdad Y es más Hasta siento que son De esas películas De esta generación Sientes que cierran Ajá Exacto Son como que algo importante Y algo que se va a recordar ¿No? Así Al momento Exacto En un futuro van a decir Ah pues La película está muy chica En cuanto a sus pretensiones Y tal Pero su repercusión Como Como el evento Que fue Como el Evento cinematográfico Y llegó justo antes De que De que el cine Que se hubiera este cambio Importante De la pucha pandemia ¿No? Porque el cine Ya no va a ser el mismo No Ya no Ay Jaro 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 Está sonando así Como los que se suben A los estrados A dar discursos Así Jajaja Como lo Estrados Hablando de Y hablando de Magistrados Jaro 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 Es un título Ramarichista De que Oh no puede ser Quizás Puede ser Que Infinity War Haya destruido Al cine Jajaja 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 Ya en el futuro Todo pinche mundo En crisis Entre los que Entre los que están En la religión De Ingame Y los que están En la religión Jajaja Jajaja Ah como el estilo Del Bart Cuando está Sí exacto Un tema aparte ¿No? Así medio boludo Que quiero decir Me acuerdo cuando salió La segunda de Troll De Dreamworks Que salió En streaming Y un montón de gente De granadas Y salió Oh puede ser que Trolls 2 destruyó el cine Porque era toda gente Saca de su casa En streaming O sea pelotudo Dejo Que no haya una pinche pandemia No deja tú wey Los cines se encabronaron Porque esa película La primera recaudó Un chingo Que la sacaron en streaming Y le estaban Eh Y nuestro dinero Para recuperar el cine No no mames Esa pinche película De Trolls 2 No Cuando vuelve al cine La Trolls 2 No me gustó mucho Trolls 2 Yo no la gustó La 1 sí me gustó No mucho Pero sí me gustó Pero la 2 no le gustó A mí me gustan más la 2 Me gustan más la 2 Uy miren La Rosalinda Yo no vi ninguna Rosalinda 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 Y son bonitas Felo Velas Si vale la pena Como si fueran Como si fueran Muñequitos Haces de cuenta De las texturas Y mergas Ah Rano Le había comentado A los morros Que por cuestión de tiempo Puse el gameplay Repetido en 3 horas O sea que ahorita Van a ser unos 15 minutos De Mario Carreras Y luego otra vez Monas Chichones Está bien Así evades Al YouTube Evades Al YouTube Sí Sí Porque luego Ah Mucho porno ¿Qué opinan ustedes De cómo tratar A los otros personajes En Infinity War Oriente? Porque si algo Que me gustó Es que no eran Solo los rusos Se nota que Agarraban más A los otros editores Para sugerir Cómo tratar A los personajes Lo que sé Yo creo Lo que supe Es que tanto Infinity War Como Endgame Fue Lo que fue La escritura De la película Fue como en conjunto Porque hasta ya James Bond dijo No yo escribí Las partes De los guardianes Y Taika Waititi Dijo Yo escribí Todo lo de Thor ¿Al chile sí se nota? ¿Al chile sí se nota? La verdad Sí Sí La verdad O sea Todo sigue evolucionando Parece que Taika Waititi No más puede hacer Que ese personaje Sea bueno Es que sí Porque ya ves Los otros que lo escribieron Al Thor Era bien equis Incluso en la primera de Avengers Ahí estaba nomás a un lado El pinche Thor Casi ni diálogos tiene Sí, no Era chistes ahí Era chistes el personaje Sí Loki, ven a casa Por favor No, me he peleado con el Hulk Y me he peleado con el Hulk Por favor Mira, dicen aquí en el chat Que los diseños de la Borda Negra Son iguales de feos Que en los cómics La verdad No tanto con la piba No tanto con la piba O sea El grandote de mierda El Lalo Garza Y el otro Vete Sí Pero la piba La piba En cualquier cosa ¿Cómo se llama? ¿Ella cómo se llama? No me acuerdo Los nombres no tengo ni idea Son corto de extraño Porque son Curo Obsidian Ebonimou Y la que me gusta No me acuerdo Cómo se llama La que te gusta Es cualquiera cosa Tengo que hacer un comentario Pero tengo que tomar agua Siga Blu 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 bl También dice que Troll 2 le decepcionó que se trajeron a Ozzy Osbourne y no lo hicieron cantar. ¿No sabía que estaba el Ozzy? ¿Estaba el Ozzy? Ozzy Osbourne en la de Troll 2 Ozzy Osbourne en la de Troll 2 es el papá de la mala. Casi ni tiene diálogos, pero pues igual es el Ozzy. El Ozzy ya ni puede actuar. Ya ni puede hablar bien. El Ozzy nunca tuvo. El Ozzy nunca tuvo. El líder Nicky salió. No tenía diálogos. Salió en Little Nicky salió en Austin Powers 3 y ahora parece como me dicen en Troll 2. Espera, espera, espera. Me hiciste recordar algo la otra vez que estábamos mencionando Space Jam 2, la de Violeta 7. ¿No se te hizo raro a ti que cuando van a al planeta de Austin Powers ¿no lo doblan? Yo no la vi, pero sí supe eso y sí se me hizo extraño porque está en los que doblan a Malito Tienes a los dos a los dos al malito de Austin Powers a los dos están ¿Por qué no lo doblaron? Es como en la de Muppets Most Wanted bueno, Ferro la ha visto uno de ustedes que también en el antiguo sale la canción que no doblaron a Lady Gaga y al viejito Exactamente, los dejan sin doblar los dejan en inglés y también durante la canción de la gran casa lo de la prisión también salen dos invitados y que los dejan así en inglés Mira, cuando es una canción no entiendo pero la escena así de un doctor malito hablando en inglés Pero lo que pasa con la canción es que la canción está en español y después de eso está en inglés Sí, cuando está en su parte está en inglés A la virga Es como de es una secuela y saliendo estás hablando en inglés Y es como ¿Qué onda? Sí No sé Supongo que para mantener a lo mejor a lo mejor el cliente el cliente pidió que se mantuvieran las voces del Star Talent de inglés Supongo Espey Jam 2 es un caso bien finche extraño de película o sea sacar del retiro a Mike Myers nomás para eso para eso si un pedacito bien chiquito de película lo sacaron del retiro el cabrón Está ahí de fondo nomás el cabrón ¿Verdad? Sí A ver Más o menos también pasó con Buena Rapsodia ¿No? Que lo sacaron del retiro para hacer como tres escenas nomás de representante Es que es es semi retiro es semi retiro porque como que se acepta para cosas así pequeñitas y las sí se mete pero ya no quiere ser protagónicos ni nada así No Qué pena Aguante Mike Myers Yo sé que era Austin Powers 3 Yo quiero a Mike Myers como Tecnork Yo lo quiero como Tecnork Pero bueno Oye Felo pues ya regresando ahorita con lo de Infinity Wars el trato que le dieron los demás personajes Mira obviamente pinche pinche Black Widow y el pinche cabrón del como sano no 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 el pinche no todo lo que fue lo del pinche Capitán América y la Black Widow que estaba así valiendo madre y los los babosos de la chichona la bruja chichona y el pinche androide de Vision el Vision los WandaVision WandaVision todos esos pues ya estaban de su lado era lo que estaban peleando más de fondo porque pues nosotros nomás querían intentar detener pinche Thanos pero se sentió más más orgánico pues ahora sí que el desarrollo de todos estos cabrones más porque el Cap ya regresó ya de lleno el Vision hizo como medio turbio si te puedes pensar que los chavones estuvieron siempre vigilando a los WandaVision ¿no? ah sí por eso llegaron tan rápido hay un lado ah pues es que es que es para vigilar a la Elizabeth o el centro también hubiera sido corriendo a pelo obviamente esos tetas no se van a vigilar solas son testores el Vision cojeándose cogiéndosela no porque no soy yo y la pinche pelea en Wakanda eso me gustó ah miren esa es otra escena esa es otra escena improvisada cuando Chabón grita Wakanda por siempre y hace el cosito fue improvisado Wakanda forever Wakanda forever Wakanda forever ¿por qué la vigilaban? ¿por qué la vigilaban? ¿te están cuidando? porque está bien buena está bien buena pero sí Infinity War esta cheta véanla y es más larga pero no duda bien rápido ¿saben lo que me gusta mucho? también el Stormbreaker no, no la va a buscar y después decía que decía que mira me gusta más a mí Infinity War que Endgame aunque Endgame tiene unos momentos potenciísimos pero pero en Endgame si hay momentos donde digo ya 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 avanza y en Infinity War no no deja de pasar cosas no deja de pasar cosas toda la película es interesante exactamente eso iba a decir exactamente eso iba a decir yo que si te puedes pensar en Endgame literalmente cada momento está pasando cualquier cosa a la vez o sea tenés a a los boludos peleando con con Thanos en Titán mientras pasa eso están los otros boludos con el WandaVision y mientras pasa eso Thor está haciendo el Stormbreaker y ese mira ese momento en el que Thor llega a Guacán en medio de un pinche rayo con Rocket es algo que no sabía que necesitaba verlo encima con el Groot de mierda adolescente yo soy Greg yo soy Greg yo soy Greg yo soy Greg si les digo algo lo que me gusta de Infinity War y de Endgame es cómo evoluciona Rocket creo que ver que Rocket sea el motivador moral de Thor te das cuenta te hace notar cómo evoluciona ese personaje es un malo con todos ajá y aparte de todo tiene sentido porque por si le hubieran puesto no sé al Grax es así de pendejo tú nada más te la pasas haciéndote wey pero trae ahí su arquito aparte Rocket literalmente perdió todos sus amigos ajá exacto es más perdió al Groot que es como el hijo el hijo de hecho lo que iba a decir que James Gorn después como al mes él dijo que las últimas palabras de Groot antes de que desaparece es que le dice papá a Rocket ajá cuando 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 yo soy Groot le dice papá pero dramático también me acuerdo cuando salió todos los memes de no me quiero ir señor Stark pero mucha gente me compró lo que se dio cuenta la gente de que Spiderman sabía que iba a morir porque tenía el sentido de Agni pero oye todavía no lo desarrollaba ahí pero ya ese pinche Spiderman que de por si no me gusta ese wey para Spiderman la neta eso de no me puedo oír señor Stark a mi me dio risa dije no mames pendejo que un momento súper dramático chingón y tú no me quiero oír la visión o subtitulada en el cine la vi en inglés en el Infinity War ya sos de un chabón un chabón que actúa mejor no 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 pero en el en el cine la vi en inglés ya y esa cena también fue improvisada ¿no? esa también la improvisó este también es porque si te fijas todos los elementos aparecen más más en verguiza y este con este wey se toman el tiempo nomás para que suelte su diálogo ese que improvisó ahí a mí a mí sí me gusta lo que le dice cuando está en el chizo le dice perdón y se va así y Tony se queda re triste ah sí Tony se queda con la nebula la más antisocial la más que de palo se quedó con la nebula yo me reimagino Tony cuando se quedó con la nebula así como la peluna sabrosa así como como Rafa como Rafa diciendo ¿y qué? ¿te gusta algo? algo y la nebula no y la nebula no matar matar eso estaba súper hasty cuando estaban en la nave o sea de pura milagro lo mató ahí o sea como que no, no, no no tenía razón para matarlo porque la nebula no es eso que digas que asesina porque sí el Tano le decía veas esto y por eso mataba pero no además de que desde el final de la dos yo te habían dejado claro que la nebula ya no era mala mala era así como que por mis huevos nomás odio Gamora pero bueno Crash Nebula Crash Nebula Crash Nebula ¿sobre hielo? ¿sobre hielo? ¿no? ¿sobre hielo? en el de la nebula el piloto que groso que era eso creo que de hecho dejaron de utilizar a Crash Nebula en los Padre Unos Mágicos por el piloto porque como que ni que no se quedó con los derechos y dijeron no, es que de hecho sí, es que de hecho fue por esa razón sí, fue por eso sí, sí, sí ah, sí que dicen aquí que en el Wadip le van a poner a Luis Isil ya viene el trailer ahí es Ruby ¿alguien quiere decir algo más de Infinity War o vamos con él de una? pues faltaba no más continúa a ver, Rano yo quiero hacer un comentario pero pérame un poquito es que como que me quiere dar gripe pero por eso ando tomando más agua continúa ah, que también el pinche desmadre de querer quitarle la piedra al pinche Vision de la frente en Wakanda que estaba ay, no es que es muy difícil vamos a estar y estaban todos o sea, literalmente hasta mando poder todos defendiendo ahí en Wakanda de hecho la batalla es básicamente eso o sea, que puede quitarle la piedra es básicamente defender a ese pendejo ay, voy a pelear y se sale no pendejo quédate ahí ya falta menos ya, o sea era más difícil igual se me dio re pena la Wanda cuando tuvo que hacerlo a mierda y encima Thanos tiene y luego llega Thanos y le dice repito no, nunca Jaro, Jaro nunca jugaste los juegos de Super NES ahorita en la consola de Virtuón del Switch que puedes plantearle back forward básicamente no me salió vamos para atrás aplica la de Wiz en dicha resurrección de Freezer sí, ¿no? para atrás Thanos xd y ya se vuelve Thanos procede a xd y vuelve ah, quiero contar me acordé una cosa re pelotuda me acordé dos cosas re pelotudas cuando vi Infinity War primero antes de que saliera me acuerdo que traté de no spoilearme ni nada pero vi un meme que era re pelotudo creo que Bobby Sponja llorando un personaje así aquí llorando y que decía Bobby Sponja siempre Bobby Sponja contigo no me acuerdo para él y el personaje decía no, Thanos bató a Batman y yo dije ah, qué boludez entonces me quedé un rato pensando y dije ah, no, espera quizás se están jodiendo y pusieron una pantera negra oh, no o sea que se mueve pantera negra y en efecto vi ahí se mueve pantera negra a mí el pendejo de Skinso me dijo ojo se muere tu lista y yo chinga tu madre ¡Qué culero! ah, sí les iba a comentar que Infinity War para mí es de las mejores películas de la franquicia pero cuando salió pasó algo que me super caga me caga en la comunidad comiquera y me cago aquí también que te digan no, para entender lo ocupas ver todo esto y sacan su pinche lista cronológica es como cuando para entender lo ocupas ver todo esto las películas que salieron a sí y te dicen es que este es el orden cronológico y nomás ven como de lugar dos y ya no, se pasan de bien me lo salieron con tres me lo salieron con tres en los cómics los eventos te los pueden así como que anunciar todo lo que quieran pero la gran mayoría exceptuando yo creo que los primeros dos de Marvel y DC los primeros dos que hubo exceptuando esos todos los demás son arcos glorificados no ocupas leerte todos los pinches tallins los tallins básicamente la mayoría son por ejemplo que es un evento de no sé de los Avengers y dicen hay un tallin de Hulk y Hulk no me dice ah hola yo soy algo que está pasando en este evento en una viñeta y ya eso fue todo no mira bueno ni tan así mira ni tan así o sea le dicen lee el número no sé 454 mil de Hulk pasa el número 454 mil de Hulk está pasando algo en medio de un arco de Hulk y al final del capítulo cuando todo se resuelve Hulk mira hacia el cielo y dice algo está pasando ya fin bueno pero peor aún sabes que con Infinity War el cómic el cómic es que ni siquiera es de los Avengers es solo de Adam Warlock sí eso no es de Adam Warlock y de Thanos porque serán como que las dos series así porque Thanos también tenía serie me había olvidado pero sí tanto Infinity Gunlet como Infinity War son nomás arcos para Adam Warlock y Thanos o sea mejor ejemplo yo lo tengo y vieron mi diario de Spider-Man ¿verdad? yo ya pasé por eso ya pasé por la parte de Infinity War y nunca afectó a la serie para nada nunca lo afectó lo único que me afecta es en la inclusión de un personaje en Doppelganger pero ni siquiera Doppelganger y la verdad casi me sale Doppelganger es distinto Doppelganger es distinto en Spider-Man que aparece en Infinity War de hecho cuando salió en el cómic fue así cuando fue creo que durante lo de Carnage dije ah mira el Doppelganger y ya sale y ya así X sí sí es un demonio así que se parece Spider-Man que piola pero hasta ahí y ya fue lo único ¿qué le hacías preguntar? que era así así bien castrosa siempre no para que te vayas de todo para entenderle cabrón porque si no no vas a ser tan nerd como yo y no y no no vas a oler tan feo como yo oh sí yo me leí desde que tenía cinco años ¿cómo eres el olor de la Fiki Plaza? de encerrado con sudor apestoso de The Axe pero más que eso empieza empieza por encerrado ahí a obo es que cabrón si no lees todo esto no vas a apestar como yo y si vas a la convención ¿cómo te voy a reconocer? no 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 ¿cómo te reconozco? lo reconocemos por el olor ¿qué no sabes que no puedes ver esa película de Spider-Man como yo? yo me leí Spider-Man a los cinco años y tú recién ahora tus veintes yo soy más no eres un verdadero fan no eres un verdadero fan oye le quería preguntar ¿cuál era la ¿cuál era la tremenda comprensión lectora a los cinco años boludo? ¿cuál es la galaxia 2? ahí es donde está el Adam al final el Adam Warlock que yo iba a preguntar ¿cuál era la post-creditos del ending? perdón del otra del ¿cómo se llama? Infinity War Infinity War ¿cuál fue el de lo de la Capitana Marvel es para Capitana Marvel ah del Viper ¿no? sí la única vez que la única vez que se mueve Jackson pudo putear oye fíjate ya que ya que mencionan ese ese post-creditos tengo un problema tengo un problema con los post-creditos de Marvel a partir de la fase 2 y es que realmente no es algo que esté oculto salvo por ejemplo en en Ant-Man que es así como es un chistecito ¿no? bien es una escena que pudo haber estado en la película sin problemas y la prueba es el game donde prácticamente todo el epílogo son como si fueran varios este post-creditos pero metidos dentro de la película ajá de hecho y me caga porque parece ¿sí? no, no, no iba a decir que en fin que la Infinity War también es un ejemplo porque parece que entra justo cuando están desapareciendo todos sí, sí, sí exacto y cómo olvidar el primer amor sí ok tengo dos cosas más que quiero decir primero una boludez ¿no? o sea franca ustedes no sé si saben que acá a la gente de Italia le decimos Thanos de hecho ¿tanos? no sabía no, no, no Thanos o sea la gente que es de Italia decimos ese es un Tano y mi papá como le encanta hacer chistes pelotudísimos cuando fuimos a ver la película todo tipo decía ajá en la siguiente película sale Gallegos el hermano de Thanos como para que salga en España él es Thanos y él es Gallegos y yo decía como que no todo me reía porque sí me dio gracia mira es como me imagino me imagino Gallegos como Thanos pero verde y con la cabeza de pico como el hermano de Jiren y sabes que el gran hermano y Gallegos entra y dice Gallegos cuando entra dice no hablamos así re enojado hostia tío si no hablamos así y quiere decir ah sí hay un traje que te digo que es bien perturbador por los pinches patas las patas que parecen que están siniestro siniestro me recuerda hay otra cosa tiniestro que rico me recuerda el manga ese de oh my dog que fue de los que les hice no no hables de esa mierda callate es de pinche madre enferma donde que no que se llaman las moritas y se las hacen perros no 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 momento de llantar no que debían dar purra oye pelo te están preguntando en el chat porque les dicen hacia los italianos pues la verdad no hay ni idea porque llevan manteletes y porque son morados y porque mira trenan los dedos son inevitables o sea es que en vez de decir italiano decimos lo último tano tano los tano los tano ah si pero los españoles nosotros somos los canos los canos nosotros somos los canos si somos los canos mexicanos canos los canos los canos los canos Y después de... Algo que sí me cagó en City World Es reaparte el caso, ¿no? Pero algo que sí me cagó es que me llevo la historiativa De un nuevo Marvelous Captain Y salió la poronga de... Mira, yo le tenía incluso un poco De... Esperanza Esperanza, ¿no? Sí, es igual, es igual Mira, no es malo ¿Quién desarrolló ese juego, Haru, eh? Capcom, Capcom Capcom 100% No, qué pedo Es que... Es que usaron el Real Engine Fue antes de su resucitar Porque todavía andaban como que medio mal Con un chingo de... Pero el 3 también usaron un Real No, no, el 3 es Empty Framework Es el motor de Devil May Cry ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tanto Marvel contra Capcom 3 Como Datsunoko contra Capcom Lo desarrollaron los de A-Kink Y los de A-Kink Son la mera vera Esos cabrones Pero ahorita hacen por favor De Kamen Rider Y Arenas Pero sí, el... Y Arenas No es infinito Es este pinche... Un Real Aunque bueno Con un Real Se pueden hacer cosas Como Ginti Y el Stride Y pinches Dragon Ball Fighter ¿Verdad? Pero no Los pendejos estos Van a huevo Con los pinches modelos Predeterminados Que trae el juego Y la chingada Pero la tirada Es que fuera... Salía al mismo tiempo Que la película ¿No? Que estuviera más o menos En fechas Es posible que también Haya sido eso el problema Que mejor le apresuran Al desarrollo Si me la creo Por los modelos Más que nada Me la creo por los modelos O sea, tenés todo el video Del Mac El que estaba en Facebook En Facebook ¿El Mac Muscles? Sí, sí, sí El What Happens Ahí te dice todo A ver Ahorita vengo Sigue ahí Ok, entonces Estábamos diciendo Por el 3 y el... Es mejor el 3 y el 2 Del Mario de Ska Pues sí, la neta Sí El 3 me encanta También es de mis cosas Favoritas El Ultimate Y tú el Normal El Normal me gusta Más que el Ultimate Te voy a decir sincero Porque tiene más contenido Tiene las películitas De intro Tiene varias cositas ¿Te gustan las cartas? No, ese está en el Ultimate Eso no me gusta Ah, pensé Mira, me gusta más El Ultimate Pero por obvias razones Claro Obviamente para el Dead Objection Y todo lo Lo pertinente Pero, eh Los dos son buenos Solo que aquí En donde yo soy Siempre cagaron Esos dos juegos Porque dicen Es el bullshit No, verga No es tan fácil Esos combos Claro que no No, no Digo, sí Es que la gente Es que la gente Piensa que combos Es hacer los podercitos Y segundo La gente No se da cuenta Se olvida De que esta opción De hacerlos De jugar Ah, sí Pero la comunidad De aquí que decía Era eso De puro No puedo pronunciarlo Con los terratenadores Hikikomuri De aquí De los mataditos Así que Voy a pasarme aquí Con este juego Tres semanas Hasta que pueda sacar todo Y luego Esos mismos pendejos Que se quejan De eso Son los cabrones Que te hacen Piches infinitos Que no te sueltan Y dices Ah, verdad Pero el juego No te gustaba Pendejo A ver ¿Qué pasó aquí? Explíquenme Estamos hablando Del pinche Marvel's Capcom 3 Es que la gente Le caga Pero que no No está cagado Está chido Lo único que me caga Del 3 En realidad Es algunos remixes De las canciones Como el de Hulk Ah, sí Y si tiene razón Lo que dicen En el chat En el Ultimate Le quitaron a Magneto El traje franquista Tiene toda la razón Ed, comentario para ti Ed, eso que está pasando Eso es sexy Muy bien Continúen ¿Qué? Mira la onda Espera Deja que el trono de la pelota Deja que el trono de la pelota Vamos a endgame ¡Boom! Ya está ¡Sexo! ¡Endgame! ¡Sexo! 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 ¡Endgame! ¡Sexo! ¡Sexo de Endgame! A ver Para tener A ver ¿Algo más que quieran comentar De Endgame? Aparte No, de Infinity War ¿No? Infinity War Infinity War Seguimos con Infinity War A ver Tú Haru ¿Algo más ¿Qué quieres comentar? Pues mira La verdad Si Infinity War No se hubiera quedado Tan interesante La verdad Mira Yo ya sabía Que iban a revivir A los culeros ¿No? Era obvio O sea Dices Era obvio Si nos vamos A modo Video de Mr. X En el universo Original Universo La chingada ¿No? Pero Era obvio Que lo sigan Independientemente Era obvio Que lo sigan A revivir Pero la película Se quedó muy interesante Y de no ser Y de no ser Por eso Yo no hubiera tenido Tanto interés Por Endgame Y cabe aclarar Que una de las razones Por las que no estabas Interesado En Infinity War Es porque estaba Teniendo problemas En la casa Y la neta Estaba más Más concentrado En otras cosas Que pensaba En pinches películas En ese tiempo Que quieras Ah yo también Granito En ese momento Era así de Ay no Chinde tu madre Marvel Ahorita tengo Otras cosas Sí estaba pasando Por momentos muy difíciles Y luego vi la película Y fue así de A la verga Ya Pinche película Chingona ¿Por qué? ¿Por qué ando ahí Valiendo verga? Fue lo del terremoto ¿No? Pasó en el DF ¿No? Así no Desde ese Todo ese año A la pasada De la chingada Todo ese año Me consta A bien me consta Fue antes De que te visitara O después De que te visitara Fue antes ¿No? Después No fue después Fue después Y yo estoy consciente De eso Porque Jaro Se me llegó a contar Lo voy a decir aquí Porque son cosas privadas Obviamente Sí Sí Pues Mejor hablemos De cosas privadas Ya estamos hablando De cosas privadas Estamos viendo La perra La perra La perra Crítica de anime Explotable La perra La perra A ver pues algo más De Infinity War Pues ya hablamos De lo de Wakanda Ya hablamos De los guardianes Que estaban allá Con el Star Wars Vale Caca Ah sí Es cierto Yo no había visto Ni Thor Ragnarok Ni Pantera Negra Para cuando vi Infinity War Ve pinches vatos Mamertos Y queriéndote mandar A ver todo Ah sí Yo tampoco Yo no había visto Ni Thor Ragnarok Tampoco Yo tampoco había visto Thor Ragnarok Tampoco Captain Marvel Se dio después Pero Captain Marvel Cuando vi Cuando vi Tampoco había visto Captain Marvel Captain Marvel Salió después De Infinity War Y bueno También la de Ant-Man Ant-Man y Ant-Man y Novia Salió también después Bueno Esa sí la de Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer Y fueron prácticamente Los Clipkanger Ajá Loom LCD Dice que si tenemos Esperanza de que pongan A los cuatro Ya está confirmado Cuate Está confirmado Cuate Confirmadísimo Cuate Cuatro Fantásticos Sí Cuatro Fantásticos Amados X-Men Por fin Aunque todavía no hay fe Bueno La que tiene más fecha Es la de los cuatro Fantásticos La del X-Men Sí Porque esa La de los cuatro Fantásticos Ya está en preproducción La va a dirigir El que dirigió Las de Spider-Man Y ya por eso Mucha gente Está bien asustada Pero mucho De lo que no les gusta De las de Spider-Man Fue culpa de Sony Porque es la que pidió No pongan más a Iron Man Y cosas así Hace poquito dijeron En una entrevista No recuerdo quién Uno de los productores Sony Que ya quedó tan chiquito De hecho también Sí Exactamente Los de Sony Son los que quieren Que fuera a Iron Man chiquito No, no, no Que sean nene Me refiero Que sea a menor de radio Oye Ah, sí También eso Bueno, pero sí Va a ser de ese Va a ser de ese cabrón El que la de Los cuatro Fantásticos La va a dirigir Este tipo No sé quiénes Vayan a ser Pero yo sí quiero Al que se leen De office Al que sea Al Jim Y así queda Del señor Fantástico 5 John Krasinski John Krasinski El que dirigió Las de ¿Cómo se llaman Estas de terror? Quiet Place Sí Sí Este güey es un mamado El pinche John Krasinski Sí, ahorita ya se está Bien musculoso Pues a ver Incistoso Y de Nerve También sacó una película De acción En el pinche Amazon Prime Es el común año ¿Te dicen qué? Es serie Es una serie Tom Clancy Era Tom Clancy ¿Cuándo? Pero oiga Logan estaba en un universo aparte De las películas de X-Men Era como que Ah, mira Te vas a contar esta historia Porque huevos Porque aguanta Y está chingona Y es que La razón por la que yo quiero A los X-Men En el MCU No es porque no me hayan gustado Sus películas de X-Men Ustedes saben perfectamente Que a mí me encantan Las de X-Men Pero lo que quiero Es que tengan Puta coherencia Porque cada película Parece que A propósito Le cambian Sí, no, boludo Oigan, pero también Continuidad Encima cambia el director En Bryan Singer Dos veces Después vino otro chabón Y después de vuelta Viene Bryan Singer Dos veces Como tres veces Y después vino otro chabón Entonces, ¿qué hacemos? Oigan, pero también Van a volver a rehacer Los inhumanos Van a dejar de lado La serie culerita La de J-Men Que se caguen No, pero también Que los metan Yo se los quiero Que los metan a tu vieja De hecho De los inhumanos Buena esa De los inhumanos De los inhumanos Nomás me cae bien Una que es pelirroja Que es novia de Habbo Creo que es novia de Habbo Sí, que tiene Que tiene al perro ¿Cómo se llamaba esa? Crystal Sí Sí, esa es la única Que me cae bien Todos los demás Me caen de la verga Esa es la única Esa es la única Que le cae bien a todos Esa de Kamala Khan Sí, nada más Todos los demás Me caen de la verga Pinches vatos Cara de Huelacán Todo el día Cara de pedo Cómo no El pelotudo Black Todo el día El pelotudo Black Ay, no hablo Y soy re malo Y todos los boludos Oye, y de los X-Men De los X-Men No hay nadie confirmado Para que sea Wolverine Todavía Porque no creo que Van a ganar Al pinche pendejo De Mira, sí es cierto Que a lo mejor Reina a Jackman Pero creo que no Así como fijo Mira, este es el Wolverine de otro universo Pero No sé Yo creo que Que si meten A Hugh Jackman Va a ser como Viejo Logan Te aseguro Que va a ser eso Quizás para Un Logan joven Hacer la hechicia A Jackman Computadora, ¿no? Como Logan No, de seguro Es otro actor ¿Saben qué me da Un chingo de risa Ya que hablamos De X-Men Que el pinche En X-Men Uno de Hugh Jackman Se ve bien chavito Bien, bien chavito Y luego lo ves En Wolverine Orígenes Y se ve bien Señor Oye, se supone Que esto fue Antes que su vez Y luego lo ves En Hecho Por Poca Dios Que se supone Que fue todavía Igual antes De los 70 Y se ve más viejo Bueno Y lo mismo En Primera Generación ¿No? Ah, Primera Generación Ah, esa buenísima Primera Generación Se me está recordando De la controversia Que tuvo acá ¿Cuál, güey? O sea, ustedes saben Que en una parte Magneto viaja a Argentina ¿No? En la película Viaja a Vichagésel Y Vichagésel Es la puta costa O sea Mar, arena Y la película Estoy en un lugar Montañoso Con cabal Jamás Jamás hubiera pensado Pero Son las películas De X-Men Siendo X-Men O sea Lo suyo Son los errores De hostilidad Mira, miren Yo digo Que si vuelven A castear a alguien Para Wolverine Que agarran a alguien Así más Chaparro Feo y peludo Como es el Wolverine De los cómics De hecho Dani De Vito Tampoco Tomado Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que cuando Cuando salió La primera de X-Men Y dijeron No, este güey Va a ser Va a ser Wolverine Y Vichagésel Y Jackman Y dije Este pendejo No puede ser Wolverine Está muy mamado Está muy guapo Está muy alto Con el tiempo Me acostumbré Les confieso Que yo Durante Durante Las montones De películas Que hizo De X-Men Que hizo Wolverine Este Hugh Jackman Nunca me convenció Más que en Logan En Logan Es lo que dije Ah, que si parece Wolverine viejo En Logan Y en En Days of Future Past También También Que la que es Que Pero también Porque ya Porque ya está Más grande Deportivo De joven Si era así Este ¿Qué? Está bien Morrito La primera También Es más Fíjate Sería así Como si pusieras De un lado El Wolverine De los cómics Del otro Está Hugh Jackman Y el de al lado Se hace cuenta Como si fuera El calamardo Guapo De Andale Sabes que Es una gracia Que mucha gente Siente hacer La comparativa Y pone al actor Con el personaje Del cómic Y tienes por ejemplo Robert Downey Jr. Con el Tony Stark Del cómic Y Robert Downey Jr. Lo repetizo Y el Tony Stark Es como De un 88 A casa al revés Hugh Jackman Es enorme Y el Wolverine Pero bueno Estoy seguro Estoy seguro Que por Por penetración Cultural Van a elegir Van a elegir Un güey parecido A Hugh Jackman Sí seguro Hugh Jackman Es australiano ¿No? Sí es australiano Lo supe Porque salió La película Que se llama Australia Ese día La vez que la vi Dije ¿Por qué pusieron Este güey? Y investigué Ah es de Australia Ah es de Australia Hay que ser Otro member Gibson El Thor Sí Ah Dragon Ball Super Tiene más sentido Que las películas De Fox De Los Mutantes Sí Mucho más sentido De hecho sí Para que ver eso Mira en Dragon Ball Super Por lo menos se preocupan En explicarte Por qué Esas cagadas Dragon Ball Super Tiene más sentido Que las películas De Fox De Los Mutantes Sí De hecho sí A ellas tendrán sentido A veces no Pero bueno No Pelo menos quiere explicar Las de X-Men Tienen sentido Dentro de la misma película Llega la siguiente Y todo se va a la chucha Con la anterior Pero dentro de la misma película Tiene sentido Excepto Excepto la última La de Dark Phoenix Bueno Igual creo que Es un caso Tristísimo Porque Iban a usar Varias cosas Que al final Ya no pudieron Y la que tuvieron que hacer Pues a huevo Porque ya Contratos Ya se iba todo Para la casa del ratón Y Es un caso triste Esa película No se merecía Lo que más noté Lo que más noté Que se note Y no tuvo Esa Es el maquillaje De Mystic Así Está bien feo Bien diferente Súper diferente Bien feo Está el maquillaje De Mystic Mira Tan así Está raro en la escenografía La escenografía está extraña también Tan así Mira tan así Que ni siquiera sale Magneto Con su traje Varios salen con su ropa normal Porque pues Pinche presupuesto Para vestir Agárrale ropa ahí Normal Que salga Que salga Como salga Creo que nadie Trae uniforme Más que al principio Que traen sus trajes Con los van Creo que el bestia Creo que el bestia Tiene un uniforme Me parece No 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 Anda con su pantalón Me espille su capi Así A ver Morros Pues ya ahorita Desplayándonos tantito Con los de Las películas de Los Cuatro Fantásticos Y X-Men Ya vamos con Endgame El fin del juego Sí, sí, sí Endgame Estamos en el juego final ahora Ah, qué buena película De viaje en el tiempo Qué bárbaro Qué bárbaro Mira Los viajes en el tiempo Siempre son un problema Y La película Así como estaba Sí presentaba Los Los Problemas de A ver Cómo vas a solucionar Esto y tal Afortunadamente No sé si lo tenían Planeado así Pero Hacen que muchas cosas Que pasen ahí Tienen Tengan sentido Sobre todo Lo de los Eventos nexos Que es algo que No se había planteado Porque no había habido La necesidad Y es que Te me acuerdo Que se quejaban mucho Que decían Es que por qué La película No respeta Sus propias Sus propias reglas Con el viaje en el tiempo Y solo la respeta Cuando le conviene Y si es cierto Pero pues Ya arreactivamente Y dices Ah, pues Sí tiene sentido Si nos vamos a pensar Enseguro Es casi imposible Que viaje en el tiempo Que sea algo Que va a existir En nuestro Puto En la vida real ¿No? Así que pues Yo nunca me hago El problema De ver Realísticamente Cómo Es que es Porque es algo Que Puedes hacer Complicante También Yo no me acuerdo Si fue aquí Donde lo dije Viaje en el tiempo Vivir a los muertos Es algo que siempre Te va a dar problemas En una historia Siempre Acá lo dijiste Era volver Volver atrás Y revivir a los muertos Sí, siempre es algo Que no pongas En tus historias A menos que de verdad Estés Estés planeando algo grande O que bueno Seas Marvel Y ya lo hayas hecho Un chico En los cómics Así que Por qué Aparte En cuanto a Endgame Pues casi La mitad de la película Es básicamente Es eso Buscar cómo Hacer todo el pinto Después del desmadre De De lo que pasó En Infinity War O sea Buscar Cómo recuperar todo Aunque ya se haya Chingado al pinche Al pinche Thanos Que no somos Su caldito Pero tuvimos El mejor personaje De Thor Favorito Tu personaje favorito De Thor Rano Thor Gordo Thor Gordo Thor Gordo Thor Gordo Se llama el personaje Felo Y Depresivo Thor Gordo Thor Gordo También tenemos Al Holkeate Al Holkeate No Miran Miran No irónicamente Thor Gordo Es un personaje Genial Dentro de esa película Tiene una evolución Y tiene un arco De personaje Y todo el pedo Así Yo me acuerdo Que había un chingo De gente enojada Con eso Sí Cómo es posible Que el dios De miles de años Se ponga así Pero Tiene todo O sea Nomás se fijaban En la imagen No pone atención En lo que había pasado Con él Lo que estaba pasando Sí Todo lo que le pasó Y todo eso O sea Que El chabón Psicológicamente Está reído mal Tiene un cagazo Y no lo quiere admitir O sea Se queda todo frustrado Por no haber No Y está encima de eso Que cuando le corta la cabeza Dice Apunta la cabeza Sí Pero no haciéndose el malo O sea De bronca Entonces El pinche desarrollo Del Thor Está bien vergas Del Iron Man Del pinche Tony Stark Pues Al inicio Pues cuando está todo cagado Con la nebula Pero pues Después de ahí Pues ya tuvo su Happy ending Con la Con la Pepper Y su morrilla Pero pues Con Tony Stark Con Tony Stark Fíjense Cuando salió la película Me acuerdo que Mucha gente Espoileó Que se muere el Tony Y empezaron así De hacer tweets De que no Que estaban bien tristes Así la chingada Y yo Y de seguro Voy a llorar Porque soy bien chillón Pero lo sabe Yo soy bien chillón Sí Demasiado Sí La cosa es que Yo fui a ver la película Y me voy a llorar Cuando se muere el Tony Porque si me cae bien Esta vez No es el Tony Stark Y eso La verdad No sentí nada Minche Excepción La verdad Yo sí le lloré Yo sí le lloré Yo lloré Yo lloré Con el final De Capitán América Porque me acuerdo Y de así Ah Cuando está con la pel Con la pel Sí Porque es como Paralelismo Al final De su primer película Porque tenía una cita Y fue a la cita Y dije Qué bonito Se pasaron de verga Y mira Y fíjate O sea Viendo la pura película Y sin conocer Lo que hicieron después Es como de Así de okis Dejaron que Dejaron que pudiera regresar Y todo Porque pues como que Decían Y luego Cómo le hizo Para regresar Alguien El tiempo Normal Pero ya Desde el momento En el que Loki Lo que hicieron Los Vengadores Tenía que pasar Se entiende Que el pinche TK pudo regresar A toda la vida Y Todavía no me queda Muy claro Si se le permitió Quedarse con Peggy O debido a que pasó La pendejada Del final de Loki Este Se creó el evento Nexus Y nadie se le hizo De pedo Y se pudo Quedar ahí Yo creo que Yo creo que Así como dicen Los de ¿Cómo se llaman Los de La institucionista Que están en Loki La VTA TBA Como que así Tenía que pasar A lo mejor En lo que El Capilca Estaba peleando Con los Vengadores Y la chingada De seguro Ya había una versión Del viejita por ahí Porque así tenía que pasar ¿No ves que decían Que a lo mejor Era el viejito Que se le hace de pedo A Loki En la primera de Vengadores El que se levanta Y le dice Hace muchos años En este mismo lugar Había un hombre Como tú Que nos tenía De obligar Porque hasta trae La misma pinche chamarra Y así Pues Me suena muy al Miro En el poema Que estuvo En Iron Man 2 Sí Es una teoría Así como que bien X Pero onda Podría ser Sí Podría ser O sea A lo mejor No sé viejito Pero a lo mejor Si andaba por ahí Es que justamente Quien llega a salvar Y Quien llega a salvar Ese viejito El Capitán América El Capitán América El culo de América Tiene sentido Sí O sea Porque un viejito Se le haría de pedo Al cabrón ese Mágico O sea Digo algo Ah porque mejor Ya no daba bien De la cabeza Ya tenía Estabas en él Ajá Eh Eh ¿Qué estoy haciendo aquí? Pensó que estaba viendo La tele Pensó que estaba Viendo la tele Como el ruco ese Como el ruco ese Como el ruco ese Que está viendo El fútbol de No No Pero con lo aquí Aguanta Aguanta Agarro Lo que están diciendo Aquí en el chat Thor Thor gordo Mayor que Joker de Joaquín Fénix Eh sí La verdad que sí Sí la verdad que sí Sí Creo que Volviendo a mi reseña Mi reseña De De Joker De De velocidad Creo que Creo que Al choco Quedó muy claro La considero buena Para Ser una película Del Joker Porque Allí afuera Es una película Muy equis O sea Me gustó y todo Pero es una película Muy equis A mí me gustó La psicología De la película Todo lo demás Sí no me gustó Tanto No me gustó Para nada Al final Hace todo ese movimiento Terrorista De ver De cuarta De que Oh Lo que me gustó Lo que me gustó Es que Al final Está en el hospital Contando su super historia Y de seguro El cabrón El cabrón No dice nada De eso De seguro En el chat Están mencionando La Capitana Marvel Y saben qué Si es cierto Le hacían así Como que No La Capitana Marvel Va a volver en Endgame Y va a ser todo No hace nada Pinche borrojete Nomás llega como Jesús Salva a Tony Stark ¿Qué van a hacer Después de esto? Nada Vamos a chingar a los satanos ¿Ya? Sí, eso lo dije Destruye una nave Y al final Está en el funeral No, destruye la nave Y se como es que agarra De tirón Con el pinche Thanos Por el guantelete Y ya Sí, no, o sea Le da su Le da su vergazo El Thanos Y ya no se levanta Bueno, también se coge Al Spiderman Según el Dojin Ah, sí Seguramente 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 Por eso Seguramente Por eso Ya no hizo nada Que por cierto Te voy a controlar ¿Qué opinas de la escena Justamente esa De la escena feminista Esa es chila Pero A mí me encantó Obviamente Pero luego te pones a pesar Y de Muchas de esas vergas Ni se conocían A mí no me gustó A mí no me gustó La escena Por una razón ¿Por qué? ¿Cuál? Se me hizo muy injusta Porque O sea, sí sé Que la Scarlet Witch No fue muy aprovechada Y eso Pero es la tipa Que está desde El puto comienzo Está como Desde la tercera película De estas mierdas ¿Por qué justo Hace esta escena Cuando la matan? Sí Como muy No, pero Black Widow Quiere su escena Así en Infinity War Con esta Shuri ¿Cómo se llama Algo? Ah, sí Cuando la matan A tu A Okoche Ajá Eso es lo que No me gustó De Endgame Okoche no aparece nunca Decidí que iba a aparecer más Ah, cierto Sí, cierto, cierto El celo aquí Está diciendo Algo bien bonito Con lo que yo concuerdo Dice La película de Capitana Marvel Captó la perfección Y la esencia De los tie-ins de cómics Existen para justificar Una pendejada Que no necesitaba saber Sí Exactamente Existen Existen Mira, existen Para el pinche post-credito Porque el pinche post-credito Bien pudo haber estado Dentro de De El post-credito De esta película Pudo haber sido El post-credito De Infinity War Y no hubiera habido pedido Es cierto A ver Y otra cosa De Endgame Que Ha estado Interesante Pues A Amman Sí, pero es que Si las partículas No hubiera pasado nada Amman es el héroe Amman es el héroe De la historia Oigan Y no le dieron su taquito Bel No le dieron su taquito Bel Es cierto es que el asunto de las partículas del viaje de tiempo limitado, tiene sus cagadas, ¿no? Porque, ¿qué les impedía en lugar de viajar todos de un tiro? En un principio decir, ok, vamos a robar partículas pin del pinche Hank, donde las tenga, las traemos y hacemos tu chingo de viajes valiéndonos, verga. ¿Por qué? ¿Por qué? La implicación de que no pudieran llevarse las gemas que le dice The Ancient One a Hulk, ellos no la tenían en cuenta, es más, solo Hulk la tuvo en cuenta cuando mueron, o sea, ellos no tenían esa limitante, no sabían que se la llevaban. No fue Hulk que la tuvo en cuenta, fue Black Widow que dijo, esperen, si calculamos bien, o sea, van a estar las tres gemas en un mismo lugar. Sí, pero bien, pues sí. Pero no estaba la limitante que dice Haru, o sea, esa limitante de tener que agarrar algo del pasado y llevártelo donde tú quieras. Sí, o sea, se los pone, se los pone The Ancient One y ayuda que, a que no puedan precisamente hacer... Pero como dice Haru, solo se lo pusieron a Hulk. Sí, o sea, solo el Gulp se enteró, ya que luego le sale de ver el Gulp, pero... Es el único científico ahí, ¿no? Es el único científico ahí, ¿no? Es el único que lo sabe, ¿eh? Tony Stark también, es el científico, ¿no? ¿What? Parece científico. Sí, Tony Stark es un científico. Ah, bueno, sí, es cierto, ¿no? Pero Tony Stark estaba en la torre viéndolo del... Ahora es que el prólogo de Loki... Estaba viéndole el paquetón al Capitán. Exacto. Estaba ahí viendo el culo de América. El culo de América. Literalmente lo ve, ¿eh? Porque le hice una... Ah, le está viendo el orto. A mí me gusta cuando... Cuando creen que es Loki disfrazado y que el Capitán dice ¿Puedes hacer esto todo el día? Y él dice Sí, 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 ya sé. Sí, ya sé, ya sé. ¡Y a la la caída de la mierda! ¿Sabes qué me chocó en el doblaje? Que originalmente en Capitán América dice Podría seguir todo el día y en Endgame, digo, en Infinity War dice Podría hacer esto todo el día. O sea, en inglés la frase sí está tal cual pero en el doblaje no la respetaron. No, 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 no. A mí me gusta que cuando ven a Capitán América original dice se mide el culo en vivo y dice Sí, es un gran tránsito. Sí, es el trasero de América. ¿Qué estás? Pero, prueba, prueba me gusta mucho cómo ha visto una Ant-Man en el Star. De hecho, me gusta que ni bien sale ni bien vuelve, ¿no? del universo cuántico lo primero que hace es ver si su hija no está muerta. Sí. Es que eres muy creíble. Un capo, un capo. Eso fue buenísimo. O sea, sí, ¿no? Vio que su novia y los otros dos viejos estaban muertos. Pues porque estaban en la camioneta era lo más lógico de momento pero después ¿y mi hija? Mi hija, no. Qué onda mi hija. Iba a ver una a la casa y se abraza y estaba grande encima. Sí, va y le encuentra así, sí, exacto. O sea, ni siquiera se hace el pendejo como podía pasar en otras películas. Dice es la del Fortnite. Ah, la de... Noobmaster. ¿Qué era? Noobmaster 3000, ¿no? Lo que yo les decía a los vatos de mi trabajo. ¿Saben lo que significa esa escena? Que en 2024 y acuérdense de mí, Fortnite va a seguir siendo algo. No, o sea, lo que me da gracia a esa escena es pensar, o sea, por el contexto, ¿no? Mitad del mundo se hizo mierda y aún hay gente que le puso un puto huevo y está jugando en Fortnite. Fortnite. Oye, sí, es que mira, mira, en Nueva York sí te ponen que todos también te invistes y la verga porque lo que quiere esa escena es pues contarte que los personajes están mal y que el mundo está mal, pero es obvio, es realmente muy obvio que las personas siguieron su vida con tristeza y lo que quieras, pero siguieron su vida. Y hasta me sabe muy exagerado lo de que los peces se están regresando, momento pandemia 2020, ¿no? Las ballenas y los peces regresan a las costas y así, pero era más bien para enfatizar el sentimiento de los personajes, no tanto porque de verdad el mundo estuviera así en plan allá vale verga la vida, ya todos depresión mil, amigo. No, pues la gente siguió con su vida y eso se notó tanto en el inicio del Far From Home como con el nuevo Asgard, o sea, todo estaba todo deprimido, pero pues la pinche a Valkyrie y los guardianos que sobrevivieron era como que no, pues tenemos que seguir subsistiendo. Tengo que volver a... Y es que aparte a esos güeyes no les dolía lo de la tierra, o sea, a ellos ya se les había acabado el mundo. Desde que llegó Thanos en el inicio de Infinity War, le chingó. Y ya había disfrutado Asgard además, y había pasado el rato. Sí, Ahí cuando Corky dijo, vamos a volver a arreglarlo, olvídenlo. Dice, el ratón que salvó a An-Man luego sale en el escorote de James Gunn, sí, y también sale en Harry Potter, es la ratita. Multiverso, confirma. Ay, todo este tiempo fue con la gusana, gracias. Peter Pettigrew, no. El Pettigrew. Así es el nombre, boludo. Ya sé, Pettigrew. Oigan, y luego cuando ya consiguen todas las pinches gemas, que ya empiezan ya a prepararse para hacer el chasquido desde el momento. ¿Desde qué momento? Una cosa, boluda, que quiero agregar. Tengo que volver a mencionar la escena que mencioné en el primer vídeo que hablamos de estas películas, ¿no? Van Nebula y llegó el Machine a ver la piedra y llegó el Machine y le dice, yo antes quería hacer otra cosa. Yo antes quería hacer otra cosa. Yo antes quería hacer otra cosa. Yo antes era diferente en otro punto. No, a mí lo que me encanta es decir muy bien sin mapache. Nada de esto es raro. No, les iba a decir que desde el momento en el que regresan a su tiempo con las gemas, la película no para, no para y no te deja y no te suelta y dices, no, espérate, déjame descansar un momento, no, déjame suceder cosas, no, déjame matar. Es un cabrón. Sí me gusta cuando aparece la escena de que está el asma ahí viendo, escucho los pájaros, volvimos, se dispara un racho. Y cae el pinche. Y sí es cierto que está muy al pedo, ¿no? Es que hoy es viajar sin frajaletes, con todo y la pinche flota, o sea, hasta eso, pero, y la otra, oye, Rano, y cuando el Thor va a Asgard para, ¿cómo se llama la pinche gema? Y que todavía va por el pinche, por el millón. ¡Oh, soy digno a la guerra! ¡Ah! Ah, y eso va también. Ah, esa escena con su mamá es bien bonita. Sí, ¿por qué, mami? Este vaso. Tuve tiempo de pedirme. Thor, Thor, gran personaje de esa película, se la lleva toda un chingón. Porque la mamá es lorna. De hecho, de no ser por esa charla con su mamá, no se hubiera agarrado los pinches huevos al final, güey, así que va y valiendo. Gracias a su mami que dice ya debo reponerme y empezar a hacer para verme bien en Guardianes 3. Sí. Gracias a la horna de arma mortal 3 y 4. Sí. Grande. Grande. Iba a decir una cosa, a mí me encanta cuando pelean con esta batalla definitiva, ¿no? Los tres contra el Thanos. Me gusta que Thor sigue siendo gordo. Sí, sigue siendo gordo pero ya se le ponía el chingón. Tiene la armadura, ¿no? Sí. Tiene la armadura, ¿no? Y se le ve la panza. Y se le ve la panza. Yo me puse bien porque dije, ah, bueno, cuando se ponía la armadura dije, ah, güey, el chingón ya sale así musculosa, ¿no? No, le di la panza y dije, lo hice a un gordo, qué bien, boludo, qué bien. Oye, mi sobrino, mi sobrino tiene el pinche muñeco de esa película de Thor, los dos, el del traje del viaje en el tiempo y el de la armadura. y ninguno de los dos es gordo. Muy mal, muy mal. Había una colección de muñecos que sacó Marvel, creo que fue como, como, no sé, como cuatro veces después de, no puedo, como cuatro veces después de la, de la película, que era así de, de esos de que cada muñequito trae la pieza para armar un muñeco más grande. No sé si los señaló. De los, de los de la caja negra. Sí, hay, hay una colección que trae para armar al Thor World. Ya huevo. Mira, ¿sabes cómo sería perfecto que viniera con su pinche pants ese de valer verga con el que está ahí? Creo que de hecho viene así, creo que de hecho viene así. Con sus lentes, con su camisa, sus pants y su cagomita. A huevo. Oigan, y otra cosa, lo que está diciendo ahorita Felo, de la pelea, cuando inicia la pelea final. Oye, no sé si lo, si lo que dicen aquí, lo dicen de chiste, porque pinche Thor Ragnar oculera, que dicen que, no, perdón, Ragnar o no, Thor de Dark World, que dice este cero que lo único que le enoja es que nos vemos en una película donde nos muestran cómo se murió la mamá de Thor. Lo dicen porque pinche Dark World es muy mala y no existe. Exacto. No, no existe. No existe. No existe. no existe. Sí, los pendejos ahí inventándose cosas, inventándose escenas para pinche serie de Thor, el Loki, ¿no? No, el doctor Hu, el novedo del doctor Hu, uno que actuó en Marvel. ¿Qué pasó? Claro, claro, estás en Discord. Te va a pasar algo por ahí para que lo veas. Ah, sí, oye, ranito, voy a hacer un, voy a hacer un grupito de Discord para coordinarnos de los, los pinches podcast. Los pinches podcast porque siempre andamos de díganle a pelo y ahora apagan y pasen para allá y pasen para acá. Entonces voy a armar uno. Para anunciarnos en fechas y... Lo voy a hacer en Discord porque si no me voy a confundir con WhatsApp en los dos chats. Muy bien. Muy bien. Como me pasaba cuando estaba en el otro grupo ese donde estaban seditas tú y el pelo. Ah, que teníamos como tres grupos, ¿no? ¿Te acuerdas? Me confundía y luego no sabía ni en qué habían dicho qué y así. Entonces estábamos diciendo, ah, ya vi la figura, sí, sí está con su pinche bata y su pantalón de pillado. Hay un viernes, mira, imagínate con... imagínate con... con las cinco figuras chiquitas para más. Haru, ponela de foto perfil del server. Sí. Me gusta una banda de la pelea final, la verdad. Me gusta mucho cuando encima... Cuando empieza, ¿no? Cuando están solo los tres y parece como que todo se oye a la mierda hasta que, bueno, estar en los circulitos, el alma del gigante, la musiquita, hacer el Howard de Doc de fondo. Ah, sí. Ah, sí. Mira, ya saben que Dayo es un pendejo, pero tiene razón Dayo en algo que dijo. Si en 2008 me hubieran dicho que íbamos a llorar por ver a Spiderman saliendo de unos circulitos en el cielo, le hubiera dado una patada. Pero aquí estamos. Pero luego, aparte fue... ¿Cómo fue Haru? Era como que... Era... Hey, Cap. No, bueno, pues sí. Derecho, ¿no? Ah, sí, on your left. Y fue como que... Ah, perro. Izquierda. Las Valkyries. Todo. No, la neta es que esa pinche... Esa pinche escena a la virga. Está bien vergas, ¿eh? Hermosura de escena. Y hermosura de escena. Esa escena... Esa escena, marquen esto, ¿eh? Esa escena va a ser literalmente súper parodiada. Va a ser la nueva Soy tu padre o el coso de Matrix que es clima de las palas. Exactamente. Y creo que ya hay parodias. Ya hay parodias, pero en el cine todavía no se referencia tanto por lo mismo de la pandemia. Pero... Pero sí. Y de que de suerte ya murieron las películas de... Una película de superhéroes dos y parodiaban eso de seguro. Ah, pero eso sí me gustaría porque... Te digo algo, eso sí me gustó. De todas las películas de mierdas es la única que sí me gustó. La de superhéroes... Sí. Esta no la vi. Es la única que sí me gustó. Es la única que sí me gustó. Yo la única que he visto completa ha sido la de... de Itmovey. Creo que fue la primera, la de una película de citas. La que sale Chris Evans, ¿no? Sí. Sí, sale Chris Evans y sale la morra esta que sale en... ¿Cómo se llama? How I Met Your Mother. La pelirrojilla. Esa es la única que he visto completa de esas películas. Sí, creo que esa es la única que también es medio de senta. Fue todas las caracas. Nos preguntan en el chat que cómo pensamos que será la nueva película de Fantastic Four. ¡Uf! ¡Mira, Doom! ¡Ay! ¡Mira! ¿Otra vez a ver a Doom? ¿Vamos a ver a Doctor Doom otra vez? Yo espero que no. Yo espero que no. Yo creo que van a irse a por el universo Ultimate y te iban a tirar porque es lo que estuvieron haciendo con el Fincham City y yo al principio. Miren, mi teoría es esta. Pues el universo Ultimate de los Cuatro Fantásticos es muy choto. Así que no me gustaría. Todo el universo Ultimate es muy choto. Sí, pero... Mi teoría es de que van a aprovechar que los Cuatro Fantásticos son aventureros y se van a inventar que no, es que los Cuatro Fantásticos eran unos científicos de S.H.I.E.L.D. en los 70s y viajaron y se perdieron y viajaron por dimensiones y de repente ahora sí ya volvieron apenas ahorita. Algo sí van a hacer. Ah, sí, es muy probable. Y con los X-Men van a decir que eran metohumanos, o sea, eran mutantes metohumanos, pero metohumanos. Que eran mutantes pero que siempre estuvieron ocultos por el racismo y todo. No, yo creo que con los X-Men van a decir que la línea temporal se ha modificado ahora hay mutantes. Yo tenía la esperanza pero ya no pasó de que después de lo de esto de lo de Thanos ¿cómo le dicen? El blip. Bueno, cuando he dicho es que el blip. El blip que después con lo del blip cuando volvieron los que volvieron algunos iban a ser mutantes que iban a aprovechar de ahí pero no lo hicieron. No lo hicieron. Mira, a lo mejor todavía están a tiempo de desplazen, ¿eh? De repente hay gente con poderes y pues desde el blip todavía están a tiempo de hacerlo. Porque no han avanzado tanto. Loki, este pinche WandaVision, Black Widow Black Widow todo es no se han ido más allá de un par de años después de Ya vieron los posters de la de Spider-Man No Way Home No, no. Que va a salir el Doctor Strange en esa película. Ah, sí, lo vi en fotos de grabación que está ahí el Doctor. Sí, ya salió un poster donde se ve que está el Doctor Strange. O sea, yo pensaba que la trilogía del multiverso no estaba incluida en esa película. Pero parece que sí. me da coraje porque yo creí que la gente se enojara porque no iba a ser el Spider-Man y ahora puede que sí sea yo no quiero yo quiero que se enojen. No, ranito no digas al rato resulta que oh, muchos de Spider-Man y todos son Tom Holland. Miren, en caso de que sí se haga eso del Spider-Man les voy a asegurar que Tobey Maguire o nomás tiene un cameo o sale nomás con la máscara puesta y nunca se ve él. Se lo super aseguro o sea, sí, probable. Se lo super aseguro que si se hace pasa así. Yo iba a decir que con los juegos de Fantásticos para responderle al chabón algo así que me parece que no van a hacerle tanto de pedo de cambiar de trabajo. Me parece que van a situarla como ponerle como por Civil War por ahí como están estos cuatro ahí haciendo su aventurita y pues juntas después de ver todo el chidambo. Pero es que con los Contra Fantásticos es más fácil jugar. Creo que los de los X-Men es más, todavía más. Sí, es que como los X-Men son este concepto de que son una cosa parte diferente que los humanos que los pinches cabrones con superpoderes porque ¿qué te detiene de decir que los mutantes y pinches Spider-Man son lo mismo? Nada más que los poderes de Spider-Man los consiguió no desde que nació. ¿Qué detiene a la gente de no discriminar a Spider-Man como discriminan a putas Wolverine o Bestia? O la Rogue, claro. O la Rogue. La verdad, para mírala. Así de lo de los cuatro fantásticos que es el villano, yo no espero que sea Doom porque yo quiero que Doom sea villano pero principal de alguna fase. El Doom. Porque eso quedará muchísimo mejor. El Doom de villano principal. El Doctor Elitista. El reseñador de animes. Escucha, vos justo me dijiste que ahora el villano principal van a ser a Khan, ¿no? El conquistador. Sí, acá ahora va a ser Khan. Va a ser Khan. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? El rival de Khan es el Doom. Llevan bien mal. Así que si se harían ese Doom no lo van a aprovechar. Y eso le tengo a ustedes. Ah, es cierto. ¿Verdad? Que la pinche armadura es porque el Doctor Doom le dijo mira, te voy aquí con... Sí, en un pinche viaje en el tiempo. Sí, es cierto. Sí, y todo el tiempo cuando aparecen le dicen ah, me dice mejor que la tuya y con callate puto de la vida es mejor. no, no, que cagan. No, definitivamente ahorita está bien fácil para que metan todo lo de los Cuatro Fantásticos incluido el Doom. Sí. El Doom. El más problemático es lo que decíamos los X-Men, pero Cuatro Fantásticos está pelado. Como dije en el video de Loki, me gusta que ahora están poniendo cosas de Shaq Kirby y es más, ahora vienen los Eternals que es una cosa completamente de Shaq Kirby así que es obvio que los Cuatro Fantásticos pueden meterlos de Shaq Kirby escuchando la verdad. Sí, sí, de hecho. El trailer de los Eternals no me gusta, se ve un pinche aburrido. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Los Eternals va a ser Thor Dark Wall o o esta de Black Widow, nadie le va a dar bola. Es que mira, tiene un cast demasiado grande, nos van a contar una historia que es muy, está como que dentro de la misma línea de todo lo que ha pasado en el MCU, pero a su vez es como que nunca intervinieron, no sé, no, 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 no le tengo esperanza a los Eternals, yo, no, la voy a ver. A mí se me hace triste que los pinches Eternals que son una copia de los New Gods porque o sea ya Kirby hace un personaje en un lado y lo iba a hacer en el otro igual, pero pinches New Gods no han tenido ninguna mención en el DC Extended Universe ni nada y son re importantes en los cómics y nada y acá van a ser como los Eternals. Eche, justo que decís eso, ¿no, Shaquille? Porque al dar fake y después eso al Thanos, o sea. Sí. Ah, oscuranto. El oscuranto. Es lo que digo. ¿Dónde le decían oscuranto, Jaro? En una traducción de los cómics que publicaba Fernández, editor. a una una traducción así bien perdón que me acuerdo era una de Galactus que le pusieron a Alberto Lambriento. ¿Alberto Lambriento? ¡Alberto Lambriento! Oigan, morros, pues, ¿algo más que mencionar de Endgame para pasar con Spider-Man lejos de casita? Como les dije, ¿no? Son películas que me encantaron y me re-gustaron y se las vi varias veces. ¿Cuántas personas has visto, Felo? Una aproximadamente. Un más mil de seguro. A la bestia, tanto. Yo también he visto varias veces Infinity War y Endgame sobre todo porque cuando recién me cambié aquí a la casa no tenía internet si se acuerdan. Pero tenía descargadas algunas películas y entre ellas estaban Infinity War y Endgame así que debo haberlas puesto por lo menos una vez al día. para detenerte. No, pues está bien. ¿Y tú? ¿Y tú, Rano? ¿Algo más que quieras comentar de Pinchin? Ah, pensé que me vas a preguntar cuántas veces las he visto. ¿Cuántas veces las has visto? Tres. Para, 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 para. Para, una pregunta. ¿Vos dijiste cuántas veces he visto Endgame y Infinity War o cuántas películas en general he visto? No, no, no. ¿Cuántas veces has visto Endgame y Infinity War? Ah, pues otras películas en general un chido. Ah, ah, solo tres. Es que pensé, es que pensé que dijiste eso, ¿no? No me vi mil veces con el tío Infinity War y me las vi solo tres veces más o menos. Venga, la voy a volver a ver. Ya ven, yo soy un verdadero fan a mí. No, en inglés y no en español, pero aunque sí me gusta mucho, es que, miren, lo que pasa es que quiero ver otras cosas también. Por eso mismo es raro que yo repita una película. Es muy raro, pero igual, pero sí, es de mi favor. No, verga, ¿cómo crees? Una película que te gusta la debes ver por lo menos dos veces porque a la primera vuelta no le cachas todo. Yo dos veces cada año veo la tetralogía del Vengador Tóxico y la trilogía de los 90 de las Tortugas Ninja. Dos veces cada año sin falta. Y estoy agregando las de Paddington. Es como yo que una vez al año me leo 100 años de soledad. Yo veo todos los días mientras estoy cocinando pongo la película de Robin Hood de fondo. Es como yo que cada año siempre me tengo que ver milagros inesperados y siempre lloro en la misma parte. A la vida. Qué triste, hermano. Es como Liz que se pone a ver la película de Deepak's Legend y nunca pasa de la parte en la que matan a este pendejo porque ya se pone como que quiere llorar y dice no, adiós y no pasa de esa parte. Yo sí paso y salgo con todo un lagrimol de mierda porque ay, boludo, ¿por qué matan al negro? La puta madre. Ah, sí, este que era este ¿cómo se llama? El Kimping en Daredevil sí, sí, sí. No sé qué verga Tonkan no sé películas que yo más he visto más de una vez de, pues ahora sí las ovas de Berserk las ovas de Berserk las tengo que ver cada año ¿eh? Las de los noventas No, no la serie de noventera las otras tres las que salieron juntas la de Golden Age que son tres Otra película Son películas Son películas porque las series sí son ovas Son ovas Cajar Sí, pinches valores de producción mamalones para los noventas Ah, neta Era novas, seguro y según yo eran de televisión No Sí, era de televisión yo también quedaba con eso Era novas igual que el pit puto este, récord ¿Sabes qué si era ova? ¿Sabes qué si era ova, Jaro? Y me sorprende o sea, no me puedo imaginar a la gente yendo a comprar esa mierda todos los días Legend of the Galactic Heroes Lost of Gay Hentai puta madre pinche serie aburridísima de la verga No la vato No la vato Viene rarito no puedo esperar a comprar 100 DVDs 110 VHS Jaro ¡Ah, sí, a VHS! Sí Sí, Rano Y en tiempos caros cuando costaban como 30 dólares cada VHS, ¿no? Por ahí Sí Según leí los vendían Sí Los sovas no se han sido baratos ¿Eh? El mercado el mercado del ova es para esos esos pendejos solitarios que tienen dinero y nunca ha sido barato comprar un ova en Japón y mucho menos exportarlo Bueno, últimamente ya no tienen más ¿No? Pero es una cosa como Project AKO Según leí con la serie esta de los softgay gente y de los aburridos alemanes del espacio según leí te lo daban desde cuenta como las enciclopedias que te las llegaban así conforme iban saliendo ¿En partículas? ¿Correo? Por correo sí Pagar por esa mierda así para que llegue al final del episodio y no llegue nada no tenga ningún cliffhanger ni nada para que diga Ah, quiero comprar lo que sigue No, sacaba así nomás X y digo Ay, no puedo esperar a comprar el que sigue Frustrante como capítulo de relleno de Dragon Ball Z Rano, Rano, Rano Rano, Rano Dime, dime Dime Justo como Haru mencionó Demon Slayer te quería preguntar ¿Qué opinas de que el cómic está siendo destruido por el manga en venta? Por Demon Slayer específicamente Por Demon Slayer Eso ya lo expliqué en Twitter y hice un video de eso Ay, pelotudo no entiende la ironía sos un imbécil te odio Por eso eres un pésimo reseñador de anime, Rano O eso eres un opinador Opinador Soy un opinador a coherencia Así, así dicen Opinador Vos igual, Haru Ah, no yo soy un crítico de anime No, no, no vos sos opinador No, aquí también te pone como opinador Ah, ese video sí es cierto Los opinadores y ahí estoy Los opinadores Que dicen que pueden llegar a tener tomas interesantes y algunas de sus opiniones son válidas Pero bueno sobre su opinión Todos saben que a nadie le gusta Legend of the Galaxy Heroes solo a The Anime y a Doom porque copia todo Miren el único episodio el único episodio que me ha gustado que dije no, este estuvo bien chingón fue porque me recordó a Candy Candy un chingo a Candy Candy ese episodio ¿Y cómo afecta esto? Es como ver Candy Candy ¿De ninguna manera? Miren Oigan ahorita que volví a hacer los videos de Dragon Ball estoy viendo Zeta y Kai y hay veces en las que un capítulo de Kai adapta hasta seis capítulos de Zeta Seis Sí Toda la pelea Puta seis capítulos Todas las peleas de O'Hini la resumen en Kai boludo Sí, no, o sea y por ejemplo cuando pelean con 18 La pelea solo de Ginyu más o menos No, mira un caso extremo es cuando pelean con 18 Al principio del capítulo están todavía hablando de vamos a pelear al final del capítulo ya se fueron los androides y en Zeta son como cinco cinco capítulos a uno y diecio Ah, mira mira Jaro Pueblo también ten en cuenta que la dirección de Zeta era bien lenta 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 Pero en Kai está con madre 10 capítulos desde que desde que llega Doctor Guero hasta que hasta que este es él hasta que Picoro y y se van a pelear son 10 capítulos con un pinche rápido como el Shaman King 2021 y aún así y aún así en Kai se dan se dan el lujo de dejar cosas de relleno como cuando Picoro salva una mujer en un aeropuerto perdón Crine salva una mujer en un aeropuerto Dejan eso Pero Jaro ¿no tenés la escena de cuando 18 va a la casa de Goku y prueba la ropa de Mir que dice que es una caca? Ah, ya no está eso No, no, no Por eso Kai es caca Cero de 10 Exactamente Cero de 10 Bueno vamos con Spider-Man ¿no? Sí, porque aparte tenemos que dejar que el Rano dé sus opiniones de las series y nos queda déjeme decir ¿cuánto tiempo nos queda de esta mais? Nos queda una hora todavía Digo, ya son las 11.32 Tenemos dos horas con 18 Dime, ¿qué pasó Rano? Eh, voltea El lobato Ya lo viste Jaro el film El lobato Es que tenía full screen el video del pinche el lobato Aguanten Morros Aguanten ¿Me escuchan? Sí Morros ¿Me escuchan? Sí, te oigo No, cero Se trabó Esta mierda Esta mierda se trabó Una cosa El cero puso casi 300 Cero esa película apesta No la vuelves a mencionar nunca en tu vida o te mato No te mato Nunca la he visto Ya les dije Morros Voy a Sigan hablando Voy a aplicar Controlar su pin Porque esta madre Está bien trabada Vamos a morir Amigos Vamos a morir Vamos a morir Ahí está Ya, ya, ya Ya sé como esto Ahí está Entonces decíamos El chat ¿Qué deseamos? Ah, sí La hora va a aparecer Jaro ¿Por qué no probáis vuestra suerte Contra el lobato? El lobato El lobato Encima Ese Wolverine es el de Hulk Es el de la primera que aparece Sí Es el de la primera que sale Sí No tiene las garra Que sale Su pinche mascarita sí parece como de Tigrecito o algo así Raúl 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 Horros pues Ahora sí El Far From Home Está chingona Misterio está bien vergas Me encanta que se caen con el multiverso Se creyeron que era un pinche multiverso aún Así No me gusta que le llore tanto El pinche Peter al Iron Man O sea, pues está reciente Pero le chía Le chía con ganas ¿Sabes qué es lo feo? Mientras que en un momento está La chingada al siguiente momento está diciendo Pues a la verga con ser superhéroe Y si quieres carnal Y el pinche Euroviaje censurado está bien vergas por todo el pinche Casas El pinche Ned No El de Euroviaje censurado es caca también No, pero yo me referí a los morros que van con el pinche Spider-Man Netflix pelo hay que verla No No, no la voy a ver de vuelta A mí sí me gustó Far From Home ¿Y saben qué? Me pasa como con El Man of the Wasp Me gusta mucho pero es como de esto no encaja con todo lo demás Sobre todo porque acababa de pasar Infinity War y lo que sigue es esta historia súper cómica ¿Qué qué? ¿En serio? Por lo que entendí A mí me gusta A propósito así como para alivianar él Y después Es el equivalente en película de hacer un chiste cuando un personaje recién acaba de morir Sí De hecho sí Es como que ¡Ey! Pero la receta nos faltaron Exacto Murió de Iron Man Y estaba bien reciente A mí Far From Home de hecho sí me gusta me gusta mucho De hecho Far From Home hace lo que siempre esperé ¿No? Siendo así bien fan del Spider-Man Mi lleno favorito siempre fue Misterio y por fin me lo ponen Así que Que originalmente iba a ser Bruce Campbell ¿No? O sea era medio raro porque en las cuatro viste ¿No? Que estaba medio en preproducción iban a ser cuatro villanos porque viste ¿No? La excelente No pero según según o sea iba a ser el nivel como sus otras apariciones cortitas ¿No? O sea iba a salir así misterio y me hubiera salido con la mía de no ser por ese pinche Spider-Man Sí, sí iba a ser el comienzo de la película y después Oigan Oigan si es cierto Pelo Pelo para tantito Pelo para tantito Pelo Puta madre Te mato Raimi Raimi está dirigiendo Doctor Strange 2 ¿Qué dices? Va a salir Bruce Campbell en el DC Y el carro también tiene que salir el pinche carro ¿Y la cabaña? Sí No La cabaña no El carro El carro ¿Saben quién va a salir? ¿Saben quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¿Quién? Lucy Loles Lucy Loles También es posible que salgan los semillitos del Raimi Lucy Loles es Bruce Campbell y su hermano Lucy Loles Campbell y su hermano Esos tres van a salir Siempre Excelente Barbilla de Poder regresa Sí Ojalá Ojalá Lucy Loles salga Gótica como en Spider-Man 1 Sí Ojalá salga de asnuda como en Ash vs. Devil Ah no eso no se puede Ah sí Es Disney Es Disney No 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 Acá no se puede No A ver Rano ¿Tú del Far From Home? ¿Qué opinas? Quiero decirle a Haru que sí que Haru tenía razón a comienzo iba a salir Misterio en la 4 y después iba a ver el quilombo de que estaba el buitre el lagarto y la gata negra pero la gata negra era hija del buitre no sé un quilombo era eso Sí Pero sí no o sea yo tenía siempre ganas de ir al misterio siendo mi villano favorito y realmente quedé muy complacido con la versión esta del emisivo la verdad Y aparte es un actor bien vergas Y este actor es el que originalmente estaban casteando para Peter ¿no? en la de Sam Raimi Sí en la de Sam Raimi Eso es otra cosa que él sí iba a decir que se me hizo medio turbia pero me gustó en el doblaje el que le hace la voz al misterio es el que hace el Spider-Man en la de Sam Raimi Sí, sí, sí de hecho estuvo bueno eso Sí Y me gustaba pero honestamente no me sacaba y decía wow, Spiderman contra Spiderman ¡Qué loco! Sí ¿De qué hablas? Tuve este pinche este estamos jugando en Spiderman es un pendejito que se dice Es más es el pinche mono nocturno en esa película ¡Ah, neta! Esa es otra cosa que iba a decir ¡Mono nocturno! Estás cagando Hablando de mono nocturno me acuerdo que cuando salieron primeras imágenes con un amigo veíamos toda la grabación y vimos la de mono nocturno y estuvimos muy utilizando y diciendo será quizás que es el simbiote y de que en Engen como estuvo en Titán para 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 como estuvo en Titán ahí le agarró el bicho y después acá empezó a hacer todo el quilombo y eso puede ser y fue cuando la película es un puto traje de mierda así todo en el tercer en el tercer dije ¡Ah, no! de caca ¿Y qué chingar iba a decir? John Fabrú Poderoso queriendo se follara a la tía May ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Que ya como ya les dije es la hija de Stapps Provolone en Oscar es actriz así que automáticamente la mejor tía May del momento No, pero ¿Cómo te atreves Haru? La tía May vieja era re tierna No, no, no Marry no es Spiderman Maldito Marvel Arruinó Spiderman como en un putero Pero Haru el Peter Parker con sus tías Maldito Spiderman arruinó Spiderman Y dice aquí mira dice aquí CBJ En Far From Home parece que la gente se recupera más rápido de la desaparición de media población mundial durante 5 años que nosotros de una pinche pandemia que apenas llevamos Pues eso es una película ¿No? Porque son películas mi hijo no estés Pero sí es cierto Algo que me cuente de Far From Home es que empieza y sale la canción de Calendario de Amor Calendario de Amor Ah, sí Calendario de Amor en inglés Sí, sí, sí Y también la de No, no es la de Ey, libertad llega ya No, es la de Calendario de Amor Lo que no me gusta Lo que no me gusta de Far From Home es la puta ¿Cómo se dice esto? La puta subterma de mierda con el pelotudo de Ay, tengo ganas a la Michelle y le voy a mostrar fotos tuyas que estuviste con la pipa Ah, sí Reerrando mi rex No, el que debió haber sido Flash pero no es Flash Ah, no, no es Flash Es otro pendejo Mira, ¿saben qué me caga? Bueno, así de recada Qué casualidad que se desapareció Peter se desapareció Ned se desapareció Flash se desapareció MJ para no tener para no tener que rengastear Esa pareja es la rubia que le gusta al Ned Sí, o sea qué casualidad Es Betty Brandt Es Betty Ah, es Betty ¿Es Betty? Es Betty Es Betty Es Betty 100% mejor la de Sam Raimi Ah, no, pues claro O sea está mayor o sea si no ibas a ser funado Haru Ajá, así es Es Elizabeth Banks ¿no? La de Raimi Sí 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 Ah, es justo que mencionaste Raimi y todo eso Volvió el chique que hicimos como JJ Ah, sí Ah, sí Y en doblaje le respetaron la voz incluso Sí, eso me ha gustado Sí, no como en Invencible que la mandaron a doblar a otro país para hacerme enojar Mandaron a El Salvador para enojar El Salvador ¿Qué es El Salvador? ¿A poco saben hablar español? El Salvador ¿Qué es ese sujeto que grita cuando está Homero cantando con la guitarra? Y dice El Salvador ¡Oh, Salvador! ¿De qué hablas? A mí el doblaje de Invencible me gustó pero la verdad no entiendo por qué lo mandaron a El Salvador Bueno, sí sé Amazon necesita pues no gastar mucho en sus doblajes Espérame Tengo que mostrarle mi modo nerd de los Simpsons Errano Es el episodio de los Rolling Stones Haru que lo mandan en el campamento a Homero y justo les va a tocar la guitarra y dice pronto mi amor como el agua de El Salvador y un chabón dice ¡Uhú, El Salvador! El Salvador Sí Ah, está nuestra ofensa oficiera dura Dura Durando yo la vi ¡Uhú, El Salvador! Les digo algo, yo cuando vi From Home, dije, ok, esta es esta tía, la de la gente le gusta de la gente, y fue una de ti y no, a nadie le gusta, dije, ¿qué les pasa? Es que, es que, es que te voy a decir algo, no importa cuántas películas de Spider-Man salgan la gente no va a estar contenta hasta que vuelvan a ver a Tobey Maguire Tobey Maguire, ya no quiere ser Spider-Man La gente no va a estar contenta hasta que le hagan un puto remake a Spider-Man 2 y que salgan los mismos cabrones, y que digan lo mismo, y que pase lo mismo, y que sea la misma puta película ¿Cómo hacer 4K? Miren, a mí me gusta la trilogía de Raimi le tiraré mierda y lo que quieran, así por lo digo de broma pero sí me gustan mucho, pero la verdad viéndolas en inglés, pinche James Franco como la caga, no sabe actuar Sí, no sabe actuar James Franco y el Tobey el Tobey en inglés Sí, también el Tobey, casi, qué bueno que El Tobey es ¿I'm gonna cry? Sí, es lo que iba a decir Punch me, punch me Así todo el tiempo Se me hace bien curioso porque se autodoló en los videojuegos Se me hace bien curioso porque él se autodoló en los videojuegos y los videojuegos sí le echaba huevos el Tobey Los muchos de los juegos sí le echaba huevos Me acabo de acordar Me acabo de acordar y no tiene nada que ver Recién vi Yellow Submarina y los videos Y toda la película estaba pensando que que los cabrones y los videos hablaban bien culero porque eran esos güeyes, ¿no? Dije, ah, pues no saben actuar, ¿no? Normal, por eso suenan culeros No, no son ellos Son personas que se dedican a hacer doblaje o voces ¿Por qué suenan así de mal? ¿Sabes por qué, Haru? Porque es Inglaterra Inglaterra no influye en eso No, pero literal, literal es como que como que es You want to see us I want to see us Sí, sí, sé Vi la película ¿Por qué hablan así? La he visto como tres veces la película, de hecho Yo no la había visto La acabo de ver para hacer video y he decidido, ah ¿Qué es esto? Ay, es riquísimo esa película ¿No? Es como 2008 también, ¿no? ¿Qué? Yo lo sumaría en el 68 Yo lo sumaría en el 68 No, pero es que hay una de los Ah, no, es Across the Universe La que es desde hace poquito Ah, no, es otra cosa No, la de Yellow Submarine es de animación ¿Sabes qué pasó también? Es que con Yellow Submarine quisieron un coso apegarse a las voces porque salen las canciones, ¿viste, no? Sí Esa razón también Bueno, pero no suenan parecidas o sea, habla el pendejo George Carlyson y dice Yo solo suelo sobre la Y luego empieza a cantar La, la, la ¿Qué ver? Mira El Yellow Submarine es para verse como si fuera un video musical Un videoclip musical Sí Muy largo Sí Si extraes la historia es una mamada Sí Está divertido como video musical largo está divertido Si así la quieres ver como película que intenta contarte algo más la verdad no funciona O sea los malos se llaman malos azules de ese tamaño No, para encima y encima la parte que de verdad que llegan a un mundo lleno de monstruos porque sí Ah, sí Monstruos que llevan botas O sea, no son cualquier tipo de monstruos Monstruos que llevan botas A mí me encanta que A mí me encanta que como una canción tiene una idea del No War Man Acá el No War Man es un personaje ¿Qué se llama? No, no, no ¿Sabes qué? Ese no tengo problema porque ese me gusta El que se nace cualquiera es el de Hey Bulldog Es como Ah, pues ¿Cómo ponemos Hey Bulldog? Pues pone un perro de tres cabezas ¿No? Ahí que el sol menos le canta Hey Bulldog Hey Bulldog Sí Ah, sí El perro azul Hey Bulldog Y así reanada Sí, no Y es que es que pinche película yo no soy muy fan de los videos que digamos y aún así pues caché varias referencias y es así como de esta cosa es como de o sea para de verdad decir que es una maestra como una obra maestra como he escuchado que muchos dicen es que de verdad tienen que gustar mucho los videos A verdad Pues a mí me gustan mucho A mí me gustan Ah, Chepard Infane justo que hablamos de los Beatles y de Spider-Man tengo que decirlo porque me excluyen la sangre en el juego de Play 1 de Spider-Man el mejor juego de Spider-Man No, es el 2 presiona a Chepard para rescatar a Mary Jane Se cae en el juego La verdad la verdad la verdad yo soy del equipo de Felo la verdad para mí el mejor juego de Spider-Man es el que salió en Play 1 que también estuvo en 64 Dreamcast Ah, sí el que tuvo el que tuvo de narrador Stan Lee Sí, sí, sí Paren, paren, paren Sí, ese lo tuvo en el Dreamcast Panken, manken, manken Ese juego en el modo guatí en una parte están los índulos que me imagino me ha dicho cuando estás en el laboratorio del toco ¿Ah, sí? abajo del agua A la huirga O sea, el modo guatí es cualquier boludez ¿No? Tipo cuando está la gata negra encerrada dice Oh, me acaba mi espada con un rayo no puedo parar de bailar y está bailando el modelo ahí 3D Oye, es que ese pinche juego es de esos de esos pinche early 3D que se ven los low poly bien grotescos y tiene su pinche encanto por eso Como el de Harry Potter No, no es para tanto Acá ni siquiera se esforzaban en hacerles cara Acá no se esforzaban en hacerle de mano Depende de la versión Ah, bueno yo jugué la de Dreamcast La versión de la de Dreamcast si tiene las caras un poquito más definidas así poquito Siguen siendo pinches pixeles pegados ahí y mueven la boca pero y ya La 64 es la peor No tiene los cinemas salen así como cuadritos de cómic A la virgen Sí, no queda como Y aparte como me mostraste a vos cuando lo jugabas hasta te dañaba diferente en el 64 que en el de Play 1 y es re incómodo como lo hacen en el 64 Ay, yo se lo jugaba bien En el 64 tienes que enfrentarlo desde ese botón en el Play 1 solo el R2 de una y listo En el Play 1 en Play 1 también puedes configurarle para que sea así como en el 64 Sí, pero ¿quién carajo lo va a hacer? Los estúpidos como tú También el 64 lo puedes configurar para que le hagas con el R Los nintenderos los nintenderos como tú Me daba me daba me daba me daba en ese momento me acuerdo que me gustaba mucho Mario vs. Capcom ¿no? Entonces yo escuchaba a Venom ahí en ese juego que habla así de y decía ¿por qué habla así? ¿por qué habla como imbécil? ¿qué pasa? Es que son las voces Son las voces de la serie ¿no? de los noventas No, no no de las noventas la de ¿cómo se llama? La que tiene las voces de las series de los noventas en el Barrio Capcom Sí Este juego tiene las voces de Spiderman Unlimited Ah No, no, no cualquier cosa estoy diciendo Ah, esas voces Esas series la que en el doblaje le decían Carnage 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 No, no son esas no son esas son cualquier otra gente Son esas te lo juro Te lo juro No, no El Venom se conserje El Venom es el conserje de manual de su evidencia coral de Venom A la virga A la peste El Cosmo de los Padrilos Mágicos Te juro que son esas voces No sé nunca la vi en inglés solo la vi en español y que Carnage actuó como gay diciendo que le diciendo de querido a Venom El Carnage El Carnage Pero yo también era re fan del Marvel's Capcom y me gustaba más como hablaba en el de Play 1 que en el de Marvel's Capcom ¿Te gustaba más ahí? No, pero el de Marvel's Capcom Porque era más monstruo Era más monstruo Ah, bueno, eso sí no sonaba tan tan sarcástico un cabrón ahí Sí, sí, cierto No, era así nomás Come on Hey I don't bag Y dices We're gonna eat your brain también te decía ¿Sabes dónde no me gusta la voz de Venom? En el Infinite Ah, también está horrible No, ¿qué es eso? ¿Por qué le hacen la voz aguda? ¿Por qué le hacen la voz aguda? Venom No funciona También habla así Es que así hablan No sé si tenga algo que ver pero así hablan los de Lego Con una voz aguda Oigan, miren lo que está pasando en la pantalla Miren lo que está pasando en la pantalla Ah, mira El bonus Foto 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 El carroso El carroso El carroso Mueve De manera rítmica los flippers De manera rítmica Pam, 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 pam You are the master Dice Ah, ya que estamos mencionando Carnage me acaban de recordar la mayor decepción que he tenido con Spider-Man porque, o sea, yo con el diario es la primera vez que leo los cómics de Spider-Man Había leído dos o tres cositas nomás de si X Pero nunca había leído Maximum Carnage Y me gusta mucho el video de Nintendo Te dije El cómic está bien culero Te dije Te lo dije Te lo dije Sí Si me lo advertiste lo sé Ya te lo creo ¿Puede leerlo? No estaba diciéndome No, Carnage es de los mejores villanos de Spider-Man Y yo dije ¿Lo lees en serio? No Léelo y decime Ya fui lo leí Pinche Carnage me caí bien mal Pinche batillo anarquista todo el día así No, pinche sociedad Me caja Por eso soy asesino Léelo en Venom En Venom me espiola En Spiderman cuando se mueve el pelotudo En la serie Mirando como lo mueve esa muchachota Mira como lo mueve esa muchachota Mordos, pues nos queda ya terminamos algo más del Far From Home que decir queríamos que el rano también dijera de las series del WandaVis aviéntate porque nos porque nos quedan pues no todavía nos quedan unos minutos pero Ah mira si se acaba el gameplay y déjalos en no pasa nada Están a repetir pero para que no escucharan Pues nomás este que Ranito desaviente su opinión de las de las series de las series Ajá Una cosa rápida quiero decir me gusta mucho el traje de The Far From Home porque es de hecho por Alex Ross así negro y rojito Ah, el último el negrito Me gusta también a mí Ese traje negro el traje negro con esto de Spider-Man a mí me gusta un chingo porque cuando empecé a buscar cómics y así este como cuando lo de pinches de X-Men la serie animada y eso Ajá Los cómics que estaban vendiendo en ese momento en México de Spider-Man traían ese traje negro con rojo entonces en mi mente ese es el verdadero traje de Spider-Man Es más cuando salió la serie cuando salió la serie sí, ya sé pero cuando salió la serie yo veía que Spider-Man también y el traje azul con rojo decía ¿Por qué? ¿No es así? ¿Por qué se lo ponen azul? Igual el de Ben Reilly es azul es azul y oscuro es azul y oscuro A mí a mí me super mama el traje de Ben Reilly me super mama el traje de Ben Reilly es mi traje a mí me gusta más el a mí me gusta más el otro de Ben Reilly Escarlata ¿A ver? ¿No se ve en Escarlata? Sí El chalequito o sea, está feo No está feo tu vieja está feo Mira tu vieja tu vieja es tan de feo es de esas horas que te deja callado como cuando oveja te dice no, cállate el hocico a ver pero íbamos a sí, dale escuchemos de las tres series de Marvel de las tres series de Marvel WandaVision empieza WandaVision me gustó mucho sí pero tengo el problemita de que siento que bueno la mayoría de la gente como que está más interesada en lo que era el misterio que están haciendo los de Sword y eso y ahí me gustaban más las parodias que hacían de las series porque bueno es que a mí me gusta ver con el medio alto capítulo de Malcom alta referencia de Malcom chingón pero siento que se debilita mucho cuando están así investigando y todo ese pedo no me llamaba tanto como el otro lo de aladarse igual sí porque se entera igual como que faltaba algo como que había algún elemento así que faltaba para que dijera no pues sí sí falta aquí el misterio está chingón pero no no me atrapaba nunca fíjate ahorita que dices eso me acordé cuando dice este vato no yo voy a traer a alguien mire en una hora yo me quedé esperando aquí en chinga ya estaban conspirando Rick Richard Rick Richard ¿te acuerdas? que chingado te iba a hablar ese güey o sea y luego llegaron los putos escroles así de ay esa mamada qué pedo a ver ahora vayamos con el Capitán América y sus amigos ¿cómo eran? los amigos del Capitán América el Flaco y el Capitán América y el Buki 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 cuando la vi cuando la vi yo sentí que me venía cuando yo la vi cuando yo la vi cuando yo la vi ¿qué si esa mujer fuera para? yo sentí que estaba bien verga la serie de esta dije no está mejor que WandaVision pinches personajes chingones y ahorita ya que pasó el tiempo digo ¿qué pasó en esa serie? no pinches series es pinches series aburrida y ahorita así que haciendo retrospectiva como que lo que más me se me hizo como que memorable es el final cuando ya el este ¿cómo se llama el negro? Sam Sam se pone el traje del Capitán y agarra eso y dije oh ese es tu pinchingón y es lo que más recuerdo de la serie todo lo demás me quedó así y dije ¿de qué iba? ¿de qué? sí de hecho lo que yo les decía lo que yo estaba diciendo ellos es que a mí me gustan más las escenas donde están reparando el barquito de tu viejo carrito que todo lo que todo lo que toda su pinche trama de espionaje y la verga y media ya verga no eso ¿qué? ni siquiera ni siquiera el Simo te gustó Rano ah sí Simo estuvo chingón no no la cagues ranito esto horrible pinche Simo me gustó muchísimo pero el problema es ese me acuerdo de Simo me acuerdo de lo del barquito y me acuerdo de este Sam poniéndose el traje Capitán América todo lo demás debería lo que había pasado y lo del Simo me contaste a mí algo que estoy de acuerdo con vos que se renota que lo dejaron para Black Panther 2 ahí ran vivo ah sí 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 así como gancho va a salir Black Panther 2 acuérdense acuérdense cagado de personaje pinche Simo Jaro me lo imagino justo me lo imagino ¿no? la viejo botecito vamos a pintar para disfrutar de todo sí no o sea está el pinche está el pinche Sam Wilson así con su bote y llega el Bucky oiga ese bote ahí le falta un pedacito pues ven a cuidarnos amigo blanco sí si no me dejaron todos viendo la escena están botando son superhéroes tienen que ganar pillas ahora viene el Bucky el Bucky va a ser van a ser todo aquí va a ser un quilombo ¿qué pasa? ¿por qué están bailando? ¿por qué nos están matando? están diciendo aquí en el chat Nalgón y el Bucky Nalgón y el Bucky reparando el barquito sí en labor de amigos y bueno ¿qué opinas de de Loki? de Loki mamadísimo a Loki la mega mamada esa pinche serie buenísima ¿sabes por qué es tan buena? ¿sabes por qué, Felo? ¿tú sabes por qué? yo te dije ¿por qué? ¿por qué sale Nalgón Wilson saliera y en cada episodio será guau y me lo dieron así lo que hizo la TV mi hijo no estoy chingando ¿cómo era? así porque así lo que hizo la TV mi hijo no estoy chingando iba a decir que iba a ser Marvel ¿no? iba a decir que iba a ser Marvel ¿no? que te iba a dar esa serie el cuñado del invierno el cuñado del invierno el telegram a la virgen el cuñado del invierno el viratus revenant el viratus revenant te mereces el cielo el cuñado del invierno el cuñado del invierno a ver Rono y otra cosa aparte de Owen Wilson que te haya gustado de Loki ¿qué no era una serie sobre Owen Wilson? viajando así en el tiempo el nuevo Doctor Who es Owen Wilson la Sylvie me gusta mucho la interacción entre los personajes a Sylvie Loki Owen Wilson sí o un Wilson lo de los Loki lo de los Loki me da mucha risa que luego dicen oh los Loki y yo creo son los Loki el ranito tiene además tiene un cocodrilo tiene un cocodrilo que para grabar las escenas usaron un cuñeco de una espuma súper herido sí lo vi ah no vi esto en serio sí sí tener un cocodrilo de la espuma ah mira aquí están contando algo interesante mira dicen Semu no fue para Wakanda lo vendaron para la bóveda sí pero ¿quién los llevó? las wakandianas entonces ahí se puede escapar ahí puede haber mucho del de aquí a que lo lleven a la cárcel al pinche bote pues ya va a durar puede pasar muchas cosas ahí que Eir Ramírez hizo una buena pregunta te dicen ¿qué esperan de what if? pues historias mamalonas pues la primera estuvo bien hasta ahí a mí me gustó la primera y el trailer el trailer prácticamente ya nos dejó en tres veces lo que va a pasar en cada capítulo van a presentar el universo y luego de todos esos universos se van a juntar para hacer a los vengadores del multiverso el trailer lo deja bien putas claro mira una cosita que sí sí esperaba de what if pero no me lo van a dar es que pinche animación va a ser la misma para todos los pinches capítulos yo me hubiera gustado que experimentaran con diferentes estilos de animación en cada universo por lo menos unos dos tres eso lo va a tener la serie de Star Wars animada la que van a sacar animada Star Wars y van a experimentar en cada episodio con diferentes estudios japoneses japoneses es obvio porque los japoneses se dejan explotar además no es la primera vez que porque acuérdense de los cortos de Star Wars de una galaxia de aventuras son hechos por estudios japoneses también se nota mucho son los que luego agarró un batillo y empezó a ser y los hicieron como si fuera de anime ¿no? sí sí canciones de Tokyo Ghoul y la chingada sí son esos y me encanta gente enojada gente enojada por uno de esos de una galaxia de aventuras donde hicieron de Leia y hubo gente enojada por ese de Leia porque Leia le quita la pistola a Luke y dispara y así pasa en la película y así pasa en la película pinches matos traumados ya ven pinche feminismo donde no lo vaya son como Mark gritando Bart cuando es Lisa que está haciendo el desmadre perdón la costumbre ¿qué te iba a decir? a ver el What If pues Drano pues ya y yo y Javier comentó tú Felo si miraste ya el primer episodio del What If sí sí lo vi una revolución ¿no? cuando se pone en la cápsula y sale así por primera vez en la escena dije ah no le decían musculosa qué pijazo después de otra escena dije ah no le decían musculosa pero si está musculosa mira oye yo escucho es que eso dije que la vi mal la vi mal en la primera escena oye pero está bien musculosa y bien musculosa chichota la pusieron súper ¿cuál es el término? ¿cuánto? robusta le hicieron todo el cuerpo más grande todo hinchado no pero me me superponen pinche pegui mamada patas le dice las patas Haru no salen sus patas dos días sí salen sus patas salen sus patas ah déjate tú también la van a caser para el doctor estrés ¿no? a la capitana Carter déjame que eso que le digo a Haru cuando está entrenando salen las patas ahí ah sí es cierto cuando pisa la pinche pesa esa como si fuera el escudo del cap ¿no? que se le avienta al pinche el momento feminista donde la avienta a la pared y dice ojalá pudiera aventarse tal pendejo de la cara eso sí eso sí iba a decir ¿no? me gusta mucho la inocencia me parecía raro que la censuraban tanto porque creo que deberían ser como chorritos de España ¿no? porque algunas piñas que se hacían muy chistosas y algunas escuchaciones de los nazis hacían y como levantaban abriendo mucho la boca es lo que te dije el otro día que cuando cuando le disparan a este a Steve Rogers no hay sangre ni nada y no vas a decir ay ay me caigo ay se ve que le hayan disparado me parece sí es la clásica técnica de de ay no vamos a mostrar la sangre nomás pues te vamos a entender que aquí donde se está agarrando es donde se dispararon sí pero mira dice 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 en el chat quien inventó a las mujeres eso es inclusión forzada maldito Dios maldito universo Dios lo estás presionando papacito a mí lo que me gustó mucho de este primer episodio de What If es que en 30 minutos más o menos dura supieron presentarte si bien a los personajes y evolucionar su relación así si te la crees que estén acá enamorados Steve y Peggy porque las películas la verdad yo nunca me la creí yo dije ah pues qué bonito se quieren hasta el final en Endgame dije ay qué bonitos pero durante la primera era de Capitán América no me convenceron casi acá sí se siente la química sí se las creció mira a mí a mí a veces ustedes no me caigan mal en el Bucky pero sí me caigan mal en esta porque está re de cualito está re de más el Bucky está de más está ahí repito parado diciendo Simón ese es Steve ahí acá se siente más como amigo del Steve el Stark se siente más como amigo del Steve se parece más a su hijo el Pitch Stark se parece al Tony no se parece a lo que era el científico no 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 pícate sí se parece al Stark de la película de Capitán América al Stark que no se sí al Howard al que no se parece es al que pusieron en Iron Man y al que pusieron después pero al de Capitán América sí se parece sí una boludez que quiero comentar es puedo entender en el contexto la época y todo esto y a veces como pasa esto como justo dijiste Rano en la de Star Wars justo ver escenas como el general diciéndole no sirve porque eres mujer o no tuviste vida ah sí sí está muy en tu cara eso muy exacto exactamente gracias por decirlo pero no salía o sea no tiene contexto y todo eso pero sí salió como muy de ok no me dejes tanto apanchismo de sí o sea no me la avientes en la cara sí o sea sí déjame ver que ese güey es un pendejo machista que es el mismo problema que tiene este que tiene esta madre el ahi está Captain Marvel que es así como de ah sí no los hombres son unos pendejos inconscientes desconsiderados todos sí siguen todos son justo hombres los que siempre la aboludaban ¿no? sí a la perfecta a la perfecta a la perfecta a Brilarson a Brilarson pero ¿qué dice pero cosas violas así ¿no? o sea según veo en el postercito va a salir una con Black Panther siendo un millonario Star-Lord como Star-Lord va a haber va a haber una de Tachana siendo este Star-Lord tal cual va a haber una de Loki en la tierra va a haber Spider-Man casa zombies de hecho de esa salió la figura y por eso andaban diciendo porque trae el pinche ojo de Agamotto y la verga y la capa del Doctor Strange y dice Zombie Hunter Spider-Man el muñeco pues ya dijeron ¿cuántos episodios van a ser Haru? van a ser seis nueve creo que nueve porque iban a ser trece el chiste es que va a estar cortita tipo Loki va a estar con el Tachana pero no se lo están escondiendo yo quería spoilearme bueno mira el Spider-Man no win home si está listada como película que va a explorar el multiverso si porque la cagaron dejando en la descripción de los juguetes que era del multiverso puta madre entonces a lo mejor si les dan el Spider-Man yo quería ver internet los pinches los pinches muñecos en la parte de atrás dicen una nueva aventura en el multiverso explora diferentes versiones de Spider-Man te voy a dar una buena noticia va a arder igual porque no les va a gustar es más seguro el Tom y el VanWire va a decir wow es increíble como Spider-Man mejor que yo al Tom Holland ahí se van a recalentar no no les pongas aire caliente si me la creo que a mí es pero ya te dije si sale el de Tobi o va a estar todo el tiempo con máscara porque va a ser un actor de voz no va a ser Tobi o no va a ser un cambio así de dos segunditos que va a voltear y ahí estaba en el fondo Tom McGuire se fijaron hagan sus apuestas yo apuesto por varios Tom Hollands yo apuesto por que va a salir como dice el rano un rato pero si va a mostrar roto va a mostrar el rostro del Tobey Maguire si va a mostrar el rostro y también porque estaba castigado el Doctor Octopus para la película sí también este Jamie ¿cómo se llama? Jamie ¿qué? el negro azul sí ese es chido Jamie Foxx ese güey es vergas no como Electro pero sí es vergas ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú, Felo? ¿tú qué piensas que va a pasar en No Way Home? yo que apuesto yo apuesto que el Tobey Maguire va a salir el Atena Postcredito ¿en qué? el Atena Postcredito el Atena Postcredito ¡oh! andale también cabe la posibilidad eso sería bicho trolazo no mames ¿tú, Jaro? yo digo que ya dije varios Tom Hollands yo digo que va a salir el Spider-Man de Tobey Maguire pero nomás va a salir enmascarado y con este ¿cómo se llama? Andrew Garfield él se va a quitar apenas va a salir se va a quitar la máscara como en su película como en su película ojalá ojalá hagan un chiste de eso que es el que le dé la máscara a un niño o algo así y si no está super troll morros ojalá hagan un chiste de eso un chiste quiero de eso como en la película de Morda Comar que tipo cuando están hablando se sacan la máscara un momento y se vuelven a poner con otra sí ah mira están comentando el chat quisiera preguntarles del Suicide Squad pero el stream es de Marvel pues puedes preguntar nomás que pues íbamos a hacer un podcast la otra semana vamos a hablar del DC pero de aquí el único que ha visto Suicide Squad la nueva es soy yo pues podemos empezar ¿Rano? entonces el próximo va a ser del DCU a menos que tengas otro tema raro raro porque me gusta hablar de Transformers porque Haru sabe un montón ¿de qué cosa? de Transformers si a mí también me gusta hablar a Haru de Transformers Haru sabe bandas pero es que él sabe un choco ¿no? pero había dicho él que él no le sabe no le sabe no le hace tanto no le hace tanto la cosa es que habíamos dicho eso que nomás puro Big Wars del G1 casi no le conozco pues obviamente del pinche pendejo el G1 tiene escritura a nivel Pepa Pig igual que Kiman así que pues sí y si viste Beast Wars no hay drama o sea me encanta Beast Wars Beast Machines obviamente sí Beast Wars está bien chingona mira Haru Transformers está seguro tiene escritura de Pepa Pig pero por lo menos tiene tiene un primer arco de episodios su primer tu parter que es más de ah sí llega 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 algún lugar la serie eso sí eso sí te lo concedo sí en eso sí es mejor que Kiman 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 por lo menos que hacen más cosas cuando son con las temporadas que son después de la película con el Ultra Magnus el Gran Baton y todo eso la verdad sí bueno no sigue siendo lo mismo pero sí o sea sí pero por lo menos dan más cosas a ver a ver aquí ayúdame tantito que es el a ver tú Haru que es el Ransom War dice que el juego está muy picante el que estoy jugando el que grabé el Ransom War sí son capaces ya está que es el Ransom War yo tampoco sé el juego lo compré en la Switch ahí búscalo tú porque nomás está para esa madre ni siquiera está para Steam está chingadera ni para nada o sea ni para Play que es posible que esa cosa esté en Switch y no es en Steam ni en Play el Ransom War es un tipo de malware que te compromete el equipo es de esos donde te dice el capítulo rosa de Guadalupe denos dinero o no le liberamos sus archivos ah ya ya bueno lee el comentario que te dejó Liz Mac Media son capaces de poner a Spiderman de Tommy Maguire todo corto y marihuana eso sí encendería el internet ¿cuál es el Spiderman de Tommy Maguire? no seas puto no seas puto oye pero a todo esto no tiene fecha el lanzamiento todavía no lo dejó mira que capo habla en el podcast y puede jugar ese juego con una sola mano un capo el R es un juego para jugarse con una sola mano de hecho es un juego para jugarse con una sola mano de hecho sí ¿no? porque nada más usila su puto los pinches stilt nada más tú 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 el R fácil sobre el comentario si los van capaces de poner al Tommy Maguire así gordo estilo Thor marihuana no pero sí gordo marihuana pidiendo sus coches en Tommy bueno si eran capaces de poner a Tommy con traje del traje de la stand o sea implicar que mató al marihuana con marihuana a la marihuana con radioactivo oye Haru cuando el fin se digne a poner al doctor Doom en el MSU va a estar en el cine y cuando salga va a decir mira el Doom el Doom no lo voy a hacer yo lo voy a hacer yo lo rehago el Doom es más espero poder ir a verla con un amigo que le mostré al Doom así que cuando salga el Doom ¿cómo era? con el manta del shaman que cuando se asustó de llegar el hijo así está el mantita el Doom con su voz de Goku niño el Doom así cuando cuando salga el doctor en la pantalla está separado el Doom horros ocho minutos porque el video que estoy comiendo ya vamos no sé si quieren ya vamos cerrando miren el próximo podcast no que los dos nos corro yo tengo sueño nada más próximo podcast vamos a hablar de las de DC ¿no? el DC bueno yo me tengo que ver la segunda de Wonder Woman yo me yo me tengo que ver la del ¿cuál? Superman ¿cuál es la del? de Man of Steel de Man of Steel de Man of Steel a mí me gusta Man of Steel pero sí es aburrísima mire yo con las que hizo Snyder menos por la de Justice League porque esa sí me gusta entera a las cuatro horas me gustan pero con las dos de la de Superman y la de Man of Steel así 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 dejamos el misterio oye mira ojalá metan al doctor Doom para que salga joven diciendo me pregunto ¿quién le dirá el Doom? ¿para qué Haru? ¿para qué tipo? ¿para qué tipo? no sé creo que sale con suerte ¿cuándo? todavía tampoco tiene fecha ¿no? es que ya la empezaron a filmar y ya se enseñaron los trajes y todo y la gente se enojó como siempre porque de todo se deben de enojar oye Ranito la Mary 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 de ballet ¿la has visto en fotos fuera de Mary de Mary de Mary de Mary Sí, sí la he visto también guapa Sí la Mary los calzones de la Mary de Mary de Mary ese chiste es porque hay una hay un evento no es un evento es una serie 52 se llama no The New 52 52 donde por alguna razón el artista era bien caliente y cada que se le le sale enseñando los calzones a huevo momento rólalo rólalo momento cuando Mary de Mary se hace mala y pega a la gente agarra Sí, es justamente esto fue lo que cuando se hace mala la Mary de Mary le siempre está enseñando los calzones cuando agarra a Kaer Rainer golpea todo cuando caer a Rainer Sí cuando llegan a un como como departamento y está el Darks y sentado en un sillón es ese fe lo a huevo Sí, sí se calma entonces sí, sí estoy de acuerdo muestra siempre los calzones bien mala esa serie no era no era Countdown to Final Crisis o algo así es Countdown no pero Infinite Crisis no Final Crisis es The Final Crisis esa esa sí, sí que luego creo que fue el gran Morrison el que dijo no, ¿saben qué? me arrepiento a esta guayana es canon y no le hagan caso mira, dice que lo chingón es que que si Hulk dice le avisé al Dune lo va a decir con la voz de Goku le avisé al Dune oigan hablando de personajes con la voz de Goku Dino Bot tiene la voz de Goku también entonces es Goku entonces es Goku Dinosaurio Goku Dinosaurio hablando de Goku es Grinch ah sí el Grinch también en la de Jim Carrey es Goku obviamente ah, ¿neta? sí eso no me acordaba ah, y a Rano la otra vuelta le mostré un video que le muestran que hizo a Romero Simpson hizo al Dura sí es una vez a Romero Simpson el Mario Castañeda es una parodia pero además nos están preguntando aquí en el chat ¿ya vieron el trailer de Jojo? sí ya lo vi sí yo también ya lo vi te ve chido qué insabroso qué insabroso oye la mentirota que se aventaron los pinches cabrones ahí cuando salió el trailer ¿le fue Inicio Panther? no, no, no aguanta que decían ah, como Jojo va a salir en Netflix va a salir todos los episodios de un Jaron ¡ja! hasta creen hasta creen pendejos hasta creen si ni la de He-Man digo la de Tila salió completa es nomás la mitad no, es que ya no lo van a poner en Grunge sino lo van a poner en Netflix y va a salir completo con un laje y todo ajá hablando de Jojo creo que por lo menos esta cuando salga la van a ver incluso más que la de Golden Wind porque a mí no me gustó ya viene hay que pagarle a Mario Castañeda para que diga el Dune con el final por favor el Dune borros tres minutos discúlpeme señor Mario Castañeda cuánto cuánto me cobra por decir hola soy Goku unos cincuenta no, 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 no quiero que diga ya le avisé al Dune hola soy Goku y ya le avisé al Dune el chabón el chabón es desacopado estoy seguro que si le preguntas eso te dice pues bueno lo digo no, no, no es que él lo ha dicho si te lo encuentras en la calle y le dices oye haz la voz de Goku la hace sin pedo y te deja grabarla pero si tú le mandas un email lo contactas y le dices oye haz la voz de Goku te dice cámaras son 500 varos porque ahí le estás pidiendo una comisión sí así son los de doblaje aquí en México son muy pues no voy a ser pagados porque a fin de cuentas es su trabajo pero igual pues sí pero bueno ya vámonos despidiendo amigos espérense en Navidad creo más bueno por épocas navideñas Francisco Colmenoro abrióse como una para que le pagaras y que dijera lo que tú quisieras y yo quería pagar y para que dijera uy el show de Ranito así con la voz de Francisco Colmenoro está ya bien chingón pero creo que ya le cerró ya no tiene comisiones el cum dicen aquí el cum preguntarle si no al Lalo Garza el Lalo Garza apaga un superchat y dice cosas Ranito cuando haga pero Lalo Garza no me cae Lalo Garza no me cae pero tendrías a Krillin diciendo eres a Krillin Josh y todos los personajes que se da igual pues morros entonces quedamos nos vemos un spoiler un spoiler que quiero dar un spoiler que quiero dar de producción la película de Rano va a ser el doblaje así por Lalo Garza y todos los personajes son Lalo Garza Ranito con la voz de Lalo Garza de Tassio con la voz de Lalo Garza el Manuel con la voz de Lalo Garza y Lalo Garza con la voz de Lalo Garza ya viene con esto gracias ya adiós amigos gracias por venir gracias por vernos por completar la trilogía de del MCU que no pensaba hacer trilogía pero bueno pero igual nos vemos la próxima semana en el Broxia Cast 9 en el Broxia Cast 9 el 9 que va a ser vamos a ver si es del DCU que va a ser